Mundo Deportivo presenta los mejores 1.001 goles del Barça. En un estadio de Montjuic lleno hasta los topes, el Barça derrotaba al español por 1 a 3. Es Mariano Martín, el primer pichichi barcelonista con 14 goles aquella temporada, abre este recuento histórico de goles milenarios. Estamos ya en plena época dorada de las cinco copas y el Barça derrotaría al Real Madrid por 4 a 2 en el viejo campo de las Corts. El primer gol fue obra de Vila, el delirio de la afición que llenaba el recinto. Los otros tres tantos llegaron con la firma de César Rodríguez, el Pelucas, que había sido el pichichi la temporada 48-49 con 28 goles y que formaba con Kubala. En el equipo de Fernando Dauzic, un tándem demoledor. La euforia incontenible celebrando el tanto de César, que marcaría el cuarto y definitivo de cabeza tras un centro de Stanislao Basora. Aquí lo tenemos. Un nuevo derbi contra el español en el campo de las Corts, que se resolvía favorablemente por 2 a 1, con goles del húngaro Janke el primero. Y el segundo, marcado por el aragonés Moreno. En esta recopilación no podía faltar un gol del gran ídolo del momento, Ladislao Kubala, que marcaba así contra el Valencia el tanto que daba la victoria por 2 a 1. El Madrid de Alfredo Di Stéfano visitaba por primera vez el campo de las Corts, de donde salió goleado por 5 a 1. El primer gol lo marcaba justo Tejada. El delirio era general. El segundo tanto fue obra de César a centro de Kubala. Moreno desde la frontal del área marcaba el 3 a 1. Tejada con oportunismo, marcaba el cuarto. Y Manchón, después de una escapada por velocidad, marcaba el 5 a 1 definitivo. Un resultado histórico en las Corts. Los leones del Athletic de Bilbao saltan al césped de las Corts para enfrentarse al Barça de Kubala. Los barcelonistas se llevaron la victoria gracias a un gol de cabeza de Justo Tejada. Un auténtico oportunista. Este es el último Barça Madrid que se jugaría en el campo de las Corts. Y que se resolvió por la mínima gracias a un gol marcado por Luisito Suárez, que empezaba a despuntar como la nueva estrella del firmamento barcelonista. Primer derbi en el Camp Nou, lleno hasta los topes. El Barça derrotaba con comodidad al Español. El primer gol lo marcó Evaristo, resolviendo una melé. El segundo, Kubala de cabeza. Y el tercero, Tejada, ante la alegría y la satisfacción del presidente Miró Sanz en el palco. El Barça de Eleni Horrera rompe la hegemonía del Madrid de Diostéfano. Los blancos caen derrotados en el Camp Nou por un rotundo 4-0 con un hat-trick de Evaristo de Macedo. Este es el segundo gol del ariete brasileño. Que así marcaba su tercer tanto aquella tarde. En su marcha imparable hacia el título, el gran capitán Juanito Segarra marcaba de cagabeza el gol del empate en el viejo Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Segunda liga consecutiva con Eleni Horrera y nueva victoria contra el Madrid por 3-1 en el primer partido televisado en directo en el Camp Nou. Con un primer gol del cabeza de oro, Sandor Coxis. Eulogio Martínez con este acrobático remate marcaba el segundo gol. Eleni Horrera que daba instrucciones y Villaverde marcaba así el tercer tanto. El rechace del portero lo aprovecha Villaverde. Con Ladislao Kubala sentado en el banquillo como entrenador y prolegómenos folclóricos, el Barça derrotaba al Real Madrid por 3-1. Evaristo, todo un especialista en marcarle goles al Madrid, marcaba la media vuelta al primer gol. La habilidad innata del brasileño. Lanzamiento de córner y remate impecable de cabeza de Sandor Coxis. Y el tercero llegó tras una maniobra individual de Evaristo. El gol 2000 del Barça en la Liga lo marcó Pedro Zaballa frente al Valencia. Era la temporada 63-64. En la siguiente Cayetano Rey ganaba el trofeo Pichichi con 25 goles. Uno de ellos lo marcó contra el Madrid ante la incrédula mirada de Miguel Muñoz. El Madrid de los IEYES perdería en el Camp Nou por 2-1 en una gran noche de Josep María Fusté. El Noy de Liñola fue el autor de los dos goles barcelonistas. El primero tras un lanzamiento de falta cometida sobre Kimerri Fé. El rechazo en la barrera lo aprovecha el mismo Fusté que de una gran volea envía la pelota por la misma escuadra. Y ya en la segunda parte de cabeza Fusté sentenciaba el encuentro. La alegría de los barcelonistas contrastaba el final del partido con la decepción madridista. El bravo central Paco Gallego fue con 10 goles el máximo goleador de aquella temporada. La liga se estrenaba con un empate a 3 en el Santiago Hernabéu con el Real Madrid. Y un gran protagonista del partido, Miguel Ángel Bustillo. El flamante fichaje del delantero internacional, autor de los dos primeros goles, hasta que cayó lesionado por culpa de una durísima entrada de Pedro de Felipe. Este en el segundo, tras un rechace Betancourt, Bustillo muestra su oportunismo. El empate a 3 definitivo llegó gracias a una gran volea de Charlie Rechac. Con el saque de honor de la mamá del millón, Mercedes Carbó. Los comentarios radiofónicos incomparables de Miguel Ángel Valdivieso. El Barça derrotaba al español gracias a un gol de cabeza de Martí Filusía. En el partido de la segunda vuelta en Sarriá, volvía a decidir Martí Filusía. Y en la última jornada, el Barça aún se pudo proclamar campeón. Y lo fue durante unos minutos gracias a este gol de Martí Filusía. El título finalmente se lo llevaría el Valencia. Con Marinos Michels en el banquillo, victoria contra el Español. Con un gol inicial de Marcial. Y un segundo de Carla Rechac, que la temporada anterior había compartido el pichichi con Gárate con 17 goles. La mascota del Barça, el AVI, vivió un gran duelo contra el Real Madrid. Que se acabó decidiendo con este gol de Juan Manuel Asensi. Derbi en Sarriá con empate a un gol marcado por el Tigre Barrios, que había goleado consecutivamente en las cinco primeras jornadas de Liga. Es el maravilloso, el espectacular gol del holandés volador, Johan Cruyff, contra el Atlético de Madrid. El centro medido de Rechac lo remata acrobáticamente Cruyff ante un estupefacto reina. En el segundo tiempo, Rechac marcaría de volea el segundo gol del Barça. Los barcelonistas marchaban lanzados hacia el título de Liga 14 años después. Con una goleada histórica, el 0-5 en el Santiago Bernabéu. Y un primer tanto de Juan Manuel Asensi. Gran jugada de Marcial que deja sentado clavado a Gunther Necher. Y su centro lo remata Asensi. El 0-2 en jugada magistral de Johan Cruyff. El holandés era un futbolista imparable. Ya en el segundo tiempo, Asensi marcaba el 0-3 en jugada individual. La colada a Asensi y su disparo cruzado. El 0-4, obra del capitán Juan Carlos. En un centro chut que sorprendió a García Ramón. La vaselina de Juan Carlos hizo inútil el salto de García Ramón. Y el 0-5 lo marcó de cabeza centro de Cruyff, Hugo Cholo Sotil. A cinco jornadas del final, el Barça se proclamaba campeón ganando por 2-4 al Sporting de Gijón. Un equipo para recitar de memoria. Y un primer gol en contraataque culminado por Charlie Rechac. El Sporting le daría la vuelta al marcador. Pero la reacción en la última media hora del Barça sería fulminante. Con un gran protagonista, Marcial Pina. Aquí marcaba el 2-2. Centro Rechac desde la derecha. Y Marcial con la cabeza marca el 2-3. Y ya en plena euforia culé, le daría el cuarto tanto. Obra también de Marcial, tras una gran jugada por la derecha de Charlie Rechac. 14 años después, campeones. En el derbi de la temporada siguiente, goles de cabeza de Manolo Clárez. Y de Rechac de un impresionante chupinazo. Que dejó maravillada hasta la mismísima Dani Cruyff. Después de muchos años de servicio abnegado al club, el Barça rendía un merecidísimo homenaje a Ángel Murpadre en los prolegómenos de un Barça-Madrid. Con victoria por 2-1. Y un primer gol de cabeza de Johan Neskens. Aquí vemos el rebate perfecto de Johan II. El partido se decidió en los últimos minutos. Beisweiler consultaba con el reloj cuando Rechac empalmaría este trallazo desde fuera del área que hacía inútil la estirada de Miguel Ángel. Muerto el dictador Franco, las primeras señeras catalanas se dieron lucir en el Camp Nou. En la segunda vuelta en el Bernabéu también se consiguió la victoria por 0-2 con un primer gol de falta de Rechac. Y un segundo de Heredia culminando una jugada de contraataque. La afición del Bernabéu embudeció. Nueva victoria contra el Madrid por 3-1 en el Camp Nou. Con un primer gol de auténtico maestro. Su autor, Marcial. Que bate al portero madridista con este toque sutil con la derecha. Jugada individual. Al más puro estilo de Johan Cruyff para marcar el segundo gol. Y el tercero lo marcaría Juan Carlos Heredia, el milonguita. Con sombrero incluido sobre la salida desesperada de Miguel Ángel. El Camp Nou enloquecía. Manolo Clárez bate la salida del portero Gato Fernández en un partido contra el Español en Sarriá. El segundo gol fue obra de Juan Manuel Asensi. El austríaco Hansi Krankel ganó la temporada 78-79 el Pichichi con 29 goles. Dos de ellos los marcó en el Camp Nou frente al Atletic de Bilbao. Otro Pichichi, Enrique Castro Quini. Que conseguiría dos trofeos de máximo goleador vistiendo la camiseta del Barça. Y además tuvo el honor de marcar el gol 3.000 en la liga frente al Castellón. Un gol histórico. Victoria contra el Real Madrid con un primer gol de falta de José Ramón Alexsanko. Y el segundo del brujo Quini en otra exhibición de auténtico oportunista. Quini ganaría su segundo Pichichi marcando 26 goles aquella temporada. Uno de ellos contra el Hércules. El Barça de Maradona se exhibía en el Bernabéu ganando por 0-2 con este primer tanto del boquerón Esteban. Esteban aprovecha por velocidad la asistencia de Maradona. Maradona rompe el fuera de juego y bate Miguel Ángel en su salida. Escapada de Carrasco. Maradona que se deshace de dos contrarios. Y cede para Quini. Quien con Picardía marca de Vaselina el segundo gol. La astucia del goleador asturiano. En el partido de la segunda vuelta Maradona de cabeza abriría el camino hacia la victoria. El cabezazo del Pelusa. El partido sin embargo se decidió con un segundo gol de Perico Alonso. Con maestría y sangre fría. El recorte sobre García Ramón. Y el gol con la pierna izquierda. Moratalla a la salida de un córner. Marca este tanto contra el Salamanca. El centro de Carrasco peina. Marcos y Moratalla en el segundo palo que marca. Pero el gran gol de aquella tarde lo marcaría de falta Diego Armando Maradona. Clavando el balón por toda la escuadra. Recuperado de la gravísima lesión que sufrió por una entrada de Goico Echea. Maradona fue el gran protagonista de la victoria del Barça en San Mames con dos goles. El primero rodeado de contrarios. El pase en profundidad de Kini. El desmarque Maradona y su definición perfecta. Y en el segundo sorprendería a Zubizarreta con un gol de cabeza en el área pequeña. Con Terry Benevols en el banquillo la liga no podía empezar mejor que con una victoria por 0-3 en el Bernabéu. Con un primer gol en propia puerta de Ángel. El segundo lo marcó el escocés Steve Archibald. Y la victoria se cerraba con un cabezazo de Ramón María Calderé. En la segunda vuelta el Madrid se llevó otros tres goles. El primero de Gerardo Miranda en un remate en plancha. A la salida de un córner el Tarzán Migueli marcaba el segundo. Y en una gran jugada individual. Boquerón Esteban coge la bicicleta. Se deshace de todos los contrarios. Y supera así al portero del Real Madrid. Exhibición en la Romareda con cuatro goles más. El primero marcado por Paco Clos con la cabeza. En el segundo otra gran jugada individual con la bicicleta del Boquerón Esteban. Pura velocidad. Archibald aprovechará una asistencia en gran jugada de Schuster para marcar el tercer gol. Y el escocés volvería a marcar en el cuarto gracias a un pase del Boquerón Esteban. El Barça salta al césped de Mestalla para ofrecer una nueva exhibición en esta ocasión frente al Valencia al que le marcó cinco goles. Y eso que los valencianistas se avanzaron en el marcador. Pero la reacción fue fulminante. Primero con un gol de Steve Archibald que marcaba el empate. Tras un pase largo de Migueli. Bert Schuster pletórico de facultades. Hacía así el segundo gol. El centro por la izquierda de Marcos. Lo aprovecha Paco Clos para marcar el tercero. Y ya en pleno festival, Juan Carlos Pérez Rojo marcaba el 1-4. El quinto gol llegó en el segundo tiempo con un gran disparo con la izquierda de Marcos Alonso. En Valladolid el Barça se proclamaba campeón con un gol inicial de Paco Clos. Poco antes del descanso, los vallisoletanos lograrían empatar el partido. Y ya en el segundo tiempo, a la salida de un córner votado por Víctor, Alex Sanko marcaba el 1-2. El Barça tenía la victoria en la mano. Pero a pocos minutos del final, Urruti Providencial le paraba este penalti a Mágico González. Y los barcelonistas ganaban la liga a cuatro jornadas del final. Es el hat-trick de Gary Lineker contra el Real Madrid. En el primero, tras una jugada iniciada por Víctor. El centro perfecto de Víctor Muñoz y el oportunismo del goleador inglés. Gran jugada de Carrasco, rechace de Bullo y otra vez, atento, Lineker marca su segundo gol. Y en el tercero se aprovecharía de un error gravísimo de Chendo para abatir de una vaselina la salida de Paco Bullo. Aquí tenemos la jugada repetida. ¡Clara victoria en el Vicente Calderón! Por 0-4 y un primer gol marcado por Steve Archibald a centro de Carrasco. El segundo tanto fue obra del Lobo Carrasco. Calderón, con un disparo desde fuera del área, marcaría el 0-3. Y finalmente, Gary Lineker, con esta vaselina, marcaba el cuarto gol del Barça en una clara victoria en el Vicente Calderón. En el estreno de Johan Cruyff en el banquillo, uno de sus alumnos aventajados, Chiqui Begrinstein, marcaba contra el Español. El pase de Milla, el control perfecto de Chiqui, que cruza sobre Tommy Encono. El segundo gol llegaría en una jugada de penalti, cometido sobre Robert. Ante la mirada estupefacta de Javi Clemente, el mismo Robert, marcaría el 2-0. Victoria en el Vicente Calderón, con un primer tanto de cabeza de Robert. El segundo lo marcó Gary Lineker. Tras recibir un pase en profundidad de José Mari Vaquero, dribla la salida del portero. El inglés pone de manifiesto su habilidad ante la portería contraria. Y el tercer tanto lo marcaría de cabeza José Mari Vaquero. Impegable el salto y el remate con la cabeza. Cuatro goles se llevaría el Sevilla del ruso Rina Dazaev de su visita al Camp Nou, con un primer tanto de Julio Salinas, tras un pase de tacón de Gary Lineker. El segundo, obra de José Mari Vaquero a centro de Luisio. Otro testarazo impecable de Vaquero. Servicio largo de Milla, la velocidad de Gary Lineker, que cruza ante la estirada inútil de Dazaev. Y el cuarto, lo marcaría Chiqui Begerstein, tras repeler la madera, un disparo de Carrasco. Impresionante gol de volea de Vaquero en Sarriá frente al Español. Nada pudo hacer Tomi Encono en su felina estirada. Ya en los últimos minutos, el Barça empataría el partido, gracias a un gol de Guillermo Amor, aprovechando una dejada con la cabeza de Talín Aleixanco. Siete goles contra el Oviedo y hat-trick de Julio Salinas, autor del primer gol. Gol, con su habitual oportunismo. La pelota golpea en los dos postes y Salinas la acaba empujando. Magistral el lanzamiento de falta de Chiqui Begerstein para marcar el segundo de la tarde. Salinas repetirá en dos ocasiones. El primero, tras este rechace. Y a continuación Marcando de cabeza Con un disparo desde fuera del área Rubén marcaba el quinto gol Chiqui en uno de sus clásicos desmarques Lograba el sexto Hasta introducirse con el balón Dentro de la portería Y tras diversos rechaces Eusebio marcaba el séptimo tanto El Barça celebraría la conquista de la Recopa En la final contra el Sampdoria en Berna Con una victoria por 4 a 0 Contra el Málaga Con un primer gol Con un autor insólito ¡Romerito! Que tuvo así También su momento de gloria Uno de los fechajes Más insólitos de la era Cruyff El segundo gol Lo marcaría en una acción de oportunista Ernesto Valverde Chiqui Begerstein En jugada individual Firmará el tercero Y a centro de López Recarte Rupert marcó el cuarto Con las incorporaciones estelares De Koeman y de Laudrup El Barça abría la temporada Ganando a los Osuna En el Camp Nou Con un primer tanto precisamente De Michael Laudrup Tras combinar perfectamente Con Chiqui Begerstein Ya desde el primer día Laudrup y Chiqui Demostraron Su entendimiento total El segundo gol Lo marcaría Koeman de penalti Un auténtico maestro Y asistencia de Robert Eusebio marcó el tercer gol Ante los Navarros Victoria por 3 a 1 Contra el Madrid En el Camp Nou Con un primer gol En acción individual De Julio Salinas Que rompe la cintura De Ruggeri Salinas protege Perfectamente El balón de espaldas Y clava así la pelota Al fondo de las redes madridistas Los dos siguientes goles Llegaron en acciones de penalti El primero cometido Sobre Eusebio Y transformados Magistralmente Por Ronald Koeman En ambos casos El holandés Después de este penalti Cometido Sobre Julio Salinas Koeman Engañó totalmente A Paco Bullo El rayo se llevaría La goleada De aquella temporada Con un primer gol De cabeza De Julio Salinas Asistencia de Koeman Y gol de Josemari Vaquero La diagonal de Ronald Y la llegada de Josemari Todo un clásico Robert Fue el autor Del siguiente gol Tras jugada De Julio Salinas El mismo Salinas Marcaría A pase de Eusebio Su segundo gol De aquella noche Y Chiqui Beguiristain En el segundo tiempo Cerró la goleada Con este remate A la media vuelta Ristos Tochkov Se estrenó Con el Dream Team Marcando el gol De la victoria Contra el Español En Sarriá En la primera jornada De liga Clara victoria Contra el Valencia Por 3 a 0 Con un primer Gran gol De Ronald Koeman Tras disparo Desde la frontal Del área El segundo tanto Tuvo de protagonistas A Josemari Vaquero Y Ristos Tochkov Y en el tercero Se intercambian los papeles Tochkov aprovecha Un fallo de Giné Para cederle el tanto A Vaquero Victoria clara En el Benito Villamarín Con un primer gol De Chiqui Beguiristain El segundo lo marcaría Ristos Tochkov Y el tercero En un gran lanzamiento De falta Ronald Koeman Por la misma escuadra Salinas con este tanto De cabeza Le daba la victoria El Barça Contra el Real Valladolid En el Camp Nou Una jugada a tres bandas Una jugada a tres bandas Con goles de Vaquero Con goles de Vaquero El primero Y los dos siguientes de Laudrup El Barça se desafía del Athletic de Bilbao En el Camp Nou El tercero llegaría Tras esta jugada por la derecha De John Andoni Goico Echea Que le cede el gol al danés Jugada de estrategia Koeman para Amor Frente al Sporting de Gijón Golazo Y en el segundo El propio Amor Culminan una triangulación Con Koeman y Vaquero Las manos de mantequilla de Abel Permitirán a Risto Stoichkov Marcar en el Vicente Calderón Media docena de goles Se llevó el Castellón De su visita al Camp Nou Con hat-trick De Risto Stoichkov Y un primer gol De Eusebio Sacristán La jugada es de Goico Echea Para que tras el rechace Stoichkov marque su primer tanto El segundo del Búlgaro Lo marcaría la media vuelta Y el tercero Culminando esta escapada El quinto gol del partido Lo marcó Josemar y Vaquero Superando la salida Del portero Emili Y completó la cuenta Julio Salinas Gol de Alekshanco E importantísima victoria del Barça En el Sánchez-Pizjuán El Dream Team marchaba Lanzado hacia su primera liga El gol es de Eusebio Contra el Mallorca Pero sin duda El mejor gol de aquel partido Lo lograría Jon Andoni Goico Echea Que completó Una excepcional temporada Clara victoria En la Romareda Frente al Zaragoza Por 0 a 2 Con un primer gol De cabeza de Vaquero A centro Y en el segundo Amor romperá El fuera de juego Y por alto Batirá la salida Del gigante Fedrun El equipo de Cruyff Era una máquina Con tantos De Chiqui Begristain El primero Combinando con Laudrup Y el segundo De José Mario Vaquero A centro De Jon Andoni Goico Echea El Barça Derrotaba al Cádiz Chiqui Begristain Un ex-donostiarra Marcan el viejo campo De Atocha Contra la Real Sociedad Trabajada victoria Frente al Logroñés Con un gol De Alex Anco Que resuelve Tras varios rechaces Y un segundo Y definitivo De cabeza De José Mario Vaquero La primera vuelta Se cerraba Con una victoria Contra el Real Madrid En el Camp Nou Con este maravilloso Primer gol De Michael Laudrup El centro de Goico Y el empalme De Laudrup La victoria llegó Gracias a un regalo De Pedrak Spasic Con su autogol De cabeza Gracias Pedrak Clara victoria Contra el Español De Luis Aragonés Por 3 a 0 Con un primer gol De José Mario Vaquero Vaquero a centro De Julio Salinas Vaquero repetiría En el segundo Así le quedó La cara Luis Y el tercero Fue obra de Julio Salinas De cabeza El medido centro De Eusebio Y el testarazo De Julio En un Mestalla Pasado por agua Golazo De Michael Laudrup Desde fuera del área El partido Terminó en empate Gracias a un segundo gol De Antoni Pinilla El canterano Decidió Con oportunismo Clara victoria Con 4 tantos Frente al Betis En el Camp Nou Con uno primero De Michael Laudrup El segundo De cabeza De José Mario Vaquero Vaquero de nuevo Para marcar El tercero Tras jugada De Julio Salinas Y el mismo Salinas Marcaría el cuarto A centro De Laudrup Resultado de tenis 0-6 En Valladolid Y tres goles De Chiqui Begrinstein Aunque el primero Lo marcó Con oportunismo Julio Salinas Y aquí va El hack trick De Chiqui El primero Aprovechando Este balón Suelto Lo introduce Con la zurda Ante la alegría De los seguidores Barcelonistas Desplazados al encuentro En el segundo De Vaselina Y en el tercero Tras un disparo Tras un disparo cruzado Julio Salinas Cerró la cuenta goleadora Del partido Pero la lección El segundo El segundo Tras una jugada De Julio Salinas Iru Repela el disparo Y Risto Muy atento Marca el segundo Tanto El tercero De Videoteca Escapada Fulminante Sortea Los contrarios Que le salen Al paso Y de este zurdazo Hace inútil La estirada Del portero Del Atletic Risto Iba lanzado En su gran tarde El cuarto Llegaría En el segundo tiempo Marcado por Josemar Ibaquero Tras un balón Dejado por la cabeza De Julio Salinas Precisamente Julio marcaría Frente a su ex equipo Un tanto Que no celebraría Y que le acabaría Costando La destitución A Javier Clemente Y el sexto Llegó de penalti Marcado por Risto Stoyskov Victoria Clara Contra Osasuna Dos a cero Con un primer gol De Risto Stoyskov Y otro más De José Mario Vaquero A la salida De un córner Un gol con denominación De origen Julio Salinas Sirve para batir Al Atlético De Madrid En el Camp Nou Se deshace Del marcaje De Solo Zabal Y bate así Al portero Abel Por debajo De las piernas Victoria en el plantío Por cero a dos Con un primer gol De Risto Stoyskov Y el segundo Lo marcaría José Mario Vaquero Tras centro De Risto Tres más Contra el Sevilla El primero Obra de John Andoni Goicoechea Con este disparo Que bate a un Zue Gran jugada De Laudrup Que asiste Para que Amor De cabeza Marque El segundo Tanto Y Amor Verá como Zulé Le quitará De las botas Lo que hubiera sido Un gran gol Justo cuando Amor Se dispone a marcar Pone la pierna Zulé Y obtiene El tercer tanto Impresionante gol De John Andoni Goicoechea En el Lluisi Ya contra el Mallorca Acierto Fortuna Solo lo sabe Goicoechea Y ante el Zaragoza Ronald Koeman Con este disparo Abría el camino De la victoria Disparo duro Seco Ajustado Victoria Que culminaría Julio Salinas El Dream Team De Johan Cruyff Conquistaba La primera De sus cuatro Ligas Consecutivas Mundo Deportivo Presenta Los mejores Mil y un goles Del Barça Risto Stolzkov Marcó el gol De la victoria En la primera jornada Contra la Real Sociedad El búlgaro Remata con la zurda Un centro De John Andoni Goicoechea Cómoda victoria Por 3 a 0 Contra el Zaragoza Con un primer Tanto A trancas Y barrancas De Eusebio El segundo Sería obra De José Mario Vaquero Y el tercero Lo marcó Chiqui Beguinstein Gol de Julio Salinas Frente al Oviedo Después de una jugada De Mijael Laudrup Penalti Sobre laudrup En el Bernabéu Que convierte Con maestría Ronald Koeman Stolzkov Decide el triunfo Ante el Atlético De Madrid En las gaunas Llegada desde la segunda Línea De Guillermo Amor Y gol Ante Osasuna En el Camp Nou Marca José Mario Vaquero Aprovechando El rechazo En la frontal Del área Clara victoria En Riazor Ante el Depor Con un primer gol De Ristos Toyskov Perfecta la triangulación Entre Laudrup Vaquero Y Risto El segundo Lo marcaría Mijael Laudrup Por el palo largo Por el palo largo Guardiola El taconazo de Stolzkov Y la definición Perfecta Perfecta la asistencia Y el tercero Y el tercero de Alex Sanko El cuarto de Madrid El cuarto fue obra de Nadal Y cerró la cuenta goleador Y cerró la cuenta goleadora Julio Salinas Con goles Con goles De Amor Y de Laudrup El Barça Ganaba en el plantillo Continuaba la racha goleadora Del Gran Danés Cuatro goles más Frente al Cádiz El primero de Ronald Koeman Zambombazo El segundo de Laudrup Después de un disparo Desde la frontal El tercero lo firmó José Mari Vaquero Tras centro De John Andoni Goico Echea Y el cuarto fue obra De Chiqui Beguiristain Tras otra galopada De Goico Gol de falta De Ronald Koeman En el Luis Sijar El lanzamiento De falta Este Lea Se tragó El disparo Del holandés Y el segundo Fue obra De Mija En Laudrup El regate Con elegancia Del danés Que marca así Enviando el balón Al fondo de la red Otro gol Al más puro estilo De Julio Salinas A trancas y barrancas Contra el Valladolid Goleada frente al español Con este primer tanto De Chiqui Beguiristain A centro De Ristos Toyskov El segundo Saldría de las botas De Michael Laudrup La salida en falso De Biurrun Y el remate Y el remate a placer De Laudrup Josemar y Vaquero Dan la victoria En la catedral Frente al Athletic De Bilbao El segundo Tras un servicio De córner Con una volea De izquierda Y en Atocha Un nuevo tanto De Josemar y Vaquero A pase De Chiqui Beguiristain Victoria en extremis En los últimos minutos Frente al Sevilla Gracias a este gol De Julio Salinas El centro largo De Koeman Rebota en la espalda De Cortijo Y Julio Muy atento Bate a Unzue Victoria en la Romareda Con un gran cañonazo De falta De Ronald Koeman Imparable En el segundo gol Vaquero aprovechará Un rechazo Al lanzamiento De falta De Koeman Para marcar El 0 a 2 El gol Es de Laudrup Frente al Sporting De Gijón Y en el campo Del Oviedo Tanto de Risto Stoichkov A pase De Josemar Y Vaquero Laudrup Marcaría el segundo Tras una jugada Individual de Risto No se pierdan Este gol de falta De Koeman Frente al Real Madrid Recuerdenlo bien Porque lo volverán a ver Muy parecido Empate a dos En el Vicente Calderón Con un primer tanto De Miguel Ángel Nadal Y el segundo De Vaquero Tras un regalo De Abel Resino La mirada de Kassaus Lo decía todo Clara Victoria Frente al Depor Con un primer tanto De Risto Stoichkov A disparo cruzado El segundo Obra de Julio Salinas Con la cabeza Julio volvía a repetir En el tercero Y el cuarto Fue obra de Josemar Y Vaquero Siete goles Frente al Albacete El primero De Josemar Y Vaquero Impecable En su cabezazo Risto Stoichkov Marcó cuatro tantos Aquella noche Este es el segundo De cabeza El tercero A centro de Chiqui A puerta vacía Y Vaselina En el cuarto Sobre la salida De Cornejo Stoichkov Velocidad pura Definición en el remate Y el séptimo En una chilena De Josemar Y Vaquero Victoria en el Carranza Con Vaselina De Risto Stoichkov Y un segundo gol De Laudrup Victoria contra el Mallorca Por dos a cero Con un primer gol De Chiqui Beguinstein Ha jugado De Risto Stoichkov Y el segundo tanto Lo marcaría Eusebio Después de ganar La Copa de Europa En Wembley Victoria con goleada En el campo Del Valladolid Con un primer tanto De Risto Stoichkov El búlgaro Volvía a repetir En un lanzamiento De falta indirecta Los otros dos tantos Serían obra De Miguel Ángel Nadal Batiendo En este La salida De Mauro Ravnich Y en el segundo Aprovechando Una asistencia De Michael Laudrup El español De Javi Clemente Se negó a hacerle El paseillo Al campeón De Europa Y lo pagó Con cuatro goles Uno primero De penalti De Koeman El segundo De Chiqui Beguinstein En el tercero Eusebio Rompe el fuera de juego Del español Y bate en su salida Biurrun El equipo de Cruyff Marcaría el cuarto gol Marcaría el cuarto gol Tras una internada Del Chapi Ferrer En la última jornada El Barça batía por dos goles Un doblete histórico Copa de Europa Y Liga En la primera jornada El Barça derrota Al Real Madrid En el Camp Nou Con un primer gol En plancha De Josemar Y Vaquero El centro de Risto Stoyskov Con la derecha Y el testarazo Del capitán La victoria llegó En los últimos minutos Con un gol De Stoyskov A trancas Y barrancas La diagonal De Koeman La dejada Con la cabeza De Vaquero Y en segunda instancia Marca Stoyskov Victoria en Tenerife Con un gol De Chiqui Begristain 0 a 4 En el Vicente Calderón Con exhibición De Risto Stoyskov Autor de un hat-trick Este es el primer gol Del búlgaro Recorta la salida De Abel Y marca de esta manera Perfecto el slalom Del goleador búlgaro Que marcaría A centro de Guillermo Amor Su segundo tanto El Barça rompe El fuera de juego Del Atlético de Madrid Y Ferrer Le cede a Stoyskov Su tercer gol En el segundo tiempo Amor Cerraría la goleada Chiqui Begristain Chiqui Begristain De Laudrup Por 3 a 0 Por 3 a 0 en el Camp Nou Con un primer gol De Risto Stoyskov El búlgaro El búlgaro Repitiría en el segundo Primero con un recorte Y definiendo por la derecha Y en el tercero Daría la asistencia Para que Laudrup Marcara placer Victoria contra el Atlético de Bilbao Con un primer gol De cabeza De Josemar y Vaquero Y un segundo tanto De Risto Stoyskov Tras jugada iniciada Por el Chapi Ferrer Exhibición en la Romareda Golazo de Koeman Chiqui Begristain Irrumpe Desde la segunda línea Para marcar el segundo tanto Superando la salida De Andoni Fedrun Chiqui volvería a marcar Tras una triangulación Entre Laudrup Stoyskov Y Begristain Al fondo de la red El Dream Team Era una máquina De hacer fútbol Y dos tantos más En el haber De Risto Stoyskov Asistencia de Vaquero Y a continuación Centro de Eusebio Para el remate A placer del Búlgaro El Español También se llevó Su goleada Del Camp Nou Con un primer gol De Stoyskov John Andoni Goicoechea Servirá al centro Para que Nadal Marque de cabeza Nadie jugaba tan rápido Como aquel equipo El autor del tercero Richard Vichke Y en un engañoso Centro chut Chiqui Begristain Con su astucia habitual Cerraba la goleada El Cádiz También se llevó Su saco de goles Frente al Barça En el Carranza Con un primer tanto De Risto Stoyskov De nuevo Risto Volvía a marcar A pase de amor El tercero Fue obra De John Andoni Goicoechea Tras una gran jugada Personal Y ahora Goicoechea Sirve el centro Para que marque De cabeza Laudrup Con un medido lanzamiento De falta Eusebio marca Frente al Oviedo El gol será de Guillermo Amor Con un disparo Desde la frontal Gol del área Gol de Nadal Frente al Celta De Vigo Centro de Chiqui Y remate De cabeza Y a trancas y barrancas Richard Vigge Batirá a Santi Cañifares Asistencia de Guardiola Asistencia de Guardiola Para Stoyskov Para que el búlgaro Marque frente A la Real Sociedad La pillería de Stoyskov Que se ayuda con el pecho Para llevarse El balón Y marcar así Sombrero de Amor Que marca de esta manera Ante Bullo Frente al Real Madrid En el Bernabéu El control Perfecto de Amor Que bate a Paco Bullo Goleada frente Al Sporting de Gijón En el Camp Nou Con un primer tanto De Michael Laudrup A centro de Risto Stoyskov El segundo gol Sería obra De Chiqui Begiristain El tercero Lo marcaría Julio Salinas Aprovechando este balón Suelto en el área Chapi Ferrer Servirá al centro Para que marque de cabeza Risto Stoyskov Y Julio Salinas En acción individual Culminará la goleada Chiqui Begiristain Marcará los dos goles Frente al Albacete En el primero Tras una dejada De José Mari Vaquero Y en el segundo Tras una gran asistencia De Pep Guardiola El Depor Con un primer gran gol De Jorandón Y Goicoechea Cae derrotado En el Camp Nou El Super Depor No pudo Ante el empuje Del Dream Team El segundo tanto Sería De Guillermo Amor Con este disparo Desde fuera del área Y el tercero Lo marcó Koeman De penalti En una de las mejores Actuaciones Del Dream Team Victoria en Mestalla Por 3 a 4 Con un primer tanto De Miguel Ángel Nadal A pase De José Mari Vaquero El segundo gol Lo marcó Chiqui Beckerstein Cruzando sobre La estirada De Sempere El tercer gol Llegará de un cabezazo En plancha De Michael Laudrup La euforia En el banquillo El remate De Laudrup Y ya en los últimos minutos Con el empate a 3 En el marcador Cabezazo de Vaquero Que firma Una victoria histórica Triunfo cómodo Frente a Logroñés Con un primer gol De cabeza De Julio Salinas El centro Es de Chiqui Beckerstein Segundo gol De Delicatesen Servicio largo De Koeman Amortivo Al balón Chiqui Sin que caiga Al suelo Con la gricha Paz de la salida De Lopetegui Magistral Control Vaselina Y gol El último tanto Lo marcaría Josemar Y vaquero Con un tanto De Laudrup El Barça Batía Al Zaragoza Triunfo claro Ante el rayo Vallecano Con este primer gol De Julio Salinas La diagonal De Koeman La asistencia Con la cabeza De Vaquero Y la definición De Salinas El segundo gol Lo marcó Vaquero A pase De Laudrup Y el tercero Koeman En lanzamiento De Falta Triunfo contra el Sevilla Con un primer gol De Michael Laudrup Oportunista El danés Como oportunista Estaría también Nadal Resolviendo esta melé La liga La liga se volvía a decidir En la última jornada Y con idénticos protagonistas Victoria del Barça Frente a la Real Sociedad Con este gol De Risto Stoizkov Y el Madrid Que caía derrotado En Tenerife Le servía su tercera liga consecutiva Al Dream Team Debut espectacular de Romario Con un hat-trick Contra la Real Sociedad El brasileño Marcó el primer gol Tras una asistencia De Guardiola Con quien combinaría Para marcar el segundo Sobre la salida De Alberto Y en el tercero Idénticos protagonistas Control Y Vaselina Sin mirar Increíble Romario El rey del gol Romario prometió Que marcaría 30 goles Aquella temporada El hat-trick Será ahora De Chiqui Begrinstein Frente al Real Zaragoza Este ha sido el primero El segundo En una jugada de estrategia Pase de Risto Stoizkov Triángulo perfecto Koeman Stoizkov Echiqui Y el tercero Tras un fallo De la defensa Para abatir La salida De Fedrun Dos goles más De Romario En el Sádar Frente a Sosuna El primero Se lleva el balón De Tacón Y remata Con la izquierda En el segundo Aprovechará una asistencia Al más puro estilo De Magic Johnson De Michael Laudrup Para elevar Sobre la salida El portero La elegancia De Laudrup Y la definición Fácil, fácil, fácil De Romario En el tercero Marcaría Stoizkov Que acabaría Dedicándole el gol A Julio Salinas Dos nuevos tantos De Chiqui Begrinstein Contra el Valladolid En el primero Cruzando el balón Y en el segundo Con un fuerte disparo Con la pierna izquierda Remate A bote pronto Romario Cerró la cuenta Goleadora Tras jugada Individual Nuevo hat-trick Del brasileño Ahora en el Vicente Calderón Perfecto control En el segundo Y remate Cruzado Y en el tercero Aprovechando un pase Interior De Michael Laudrup Barça-Racing Stoizkov Marca De falta directa Por la misma Escuadra Ceballos Hace la estatua Y el segundo Lo marcaría Romario De Sousa Por entre las piernas De Zygmantovic En Tenerife Después de marcar Dos goles Jorge Valdano Diría que Romario Es un jugador De dibujos animados Aquí vemos el primer gol Del brasileño El segundo Tanto del encuentro Lo marcó Risto Stoizkov Tras jugada personal Y no se besarían Pero el Barça Marcaría un tercer gol Asistencia de Guardiola Y gol Y gol de Romario Con una finta El brasileño Se plantaba Ante el portero Canario Gol de falta De amor Frente al Rayo Vallecano Disparo duro Que bate A Wilford Koeman Koeman También marcaría De falta El segundo gol Y Guillermo Amor Repitiría El jugada individual Gol de Romario Ante el Athletic De Bilbao En el Camp Nou Victoria clara En Valencia Con un primer gol De Risto Stoizkov Con la derecha Y dos más De José Mari Vaquero El primero Tras esta dejada De Romario Con remate final Con la pierna izquierda Y en el segundo Aprovechando El centro De Iván Iglesias La noche del 5-0 Frente al Real Madrid Con este primer gol Con cola de vaca De Romario El pase de Guardiola Romario rompe la cintura De Alcorta Y cruza Y cruza sobre la salida Y cruza sobre la salida de Buyo Y cruza sobre la salida de Buyo Romario Romario protagonizó un nuevo hat-trick El segundo gol Se lo serviría a Miguel Ángel Nadal El de Maracor rompe perfectamente el fuera de juego Y acaba dando la asistencia a Romario El cuarto gol Llegaría tras un fallo de la zaga blanca Y lo aprovecha Laudrup sin mirar Para darle el gol a Romario Y el delirio total Llegaría con el quinto gol Romario da el pase Para que Iván Iglesias Bata la salida de Paco Abullo Era el 5-0 Una manita de goles Inolvidable Koeman de penalti Abría la goleada Por 8-0 Frente a los Asuna Amor marcaría el segundo De duro disparo desde la frontal Koeman Volvería a repetir Desde el punto fatídico Romario marcaría dos goles más El cuarto Y el quinto Tras jugada personal de Risto Stoyskov Quique Estebaranz sería el protagonista del sexto gol Superando la salida del portero Roberto Romario completó su hat-trick particular Con un lanzamiento de falta magistral Y el octavo gol lo marcó Y el octavo gol lo marcó Stoyskov de penalti Victoria en Valladolid por 0-2 con un primer gol de falta de Ronald Koeman El campo de Zorrilla era un auténtico charco Pero Romario no perdonó El Barça perseguía al Depor en aquella liga Y le derrotó por 3-0 en el Camp Nou Con un primer gol de cabeza De Vaselina De Risto Stoyskov A centro medido de Sergi Barjuan El segundo tanto lo marcaría Romario A pase de Stoyskov Y Laudrup en la segunda parte Obtendría el tercero Victoria en Valladolid con un primer gol de falta impecable de Ronald Koeman Ajustando como siempre sus lanzamientos El segundo tras una gran jugada individual de Risto Stoyskov El Barça marchaba lanzado a la caza del líder el Super Depor El tercer gol lo marcó Un ex del Sporting Iván Iglesias En un partido vibrante El Barça derrotaba por 5-3 al Atlético de Madrid Con un impresionante primer gol de Romario Jesús Gil no se lo podía ni creer ¡Qué Vaselina! El segundo lanzamiento directo de falta imparable de Risto Stoyskov Romario iba a protagonizar un nuevo hat-trick Marcando el tercer gol de la noche que hacía enloquecer al Camp Nou Este era el cuarto gol El tercero en la cuenta goleadora del crack brasileño Y el quinto gol de Risto Stoyskov a pase Romario Una noche delirante Koeman marcará de falta contra el Tenerife Sorprendiendo a Manolo El cañonazo del holandés doblaría las manos del portero canario Y el segundo gol fue obra de Romario Apurada victoria por 1-2 en el campo de Lleida Con un primer gol a centro-chut de Iván Iglesias Y en el segundo rematará Amor Llegando desde la segunda línea Ante el Rayo se resolvió la victoria con este gran gol de Iván Iglesias El Valencia se llevó tres goles de su visita al Camp Nou Y los dos primeros fueron obra de Chiqui Begrinstein Era la liga del chupa-chups Este es el segundo tanto de Chiqui Traspaso interior de Michael Laudrup Laudrup Chiqui Una sociedad que funcionaba al 100% Y Stoyskov marcó el tercer gol Cuatro tantos más embalaídos El primero obra de Stoyskov El búlgaro Con una vaselina Batiría la salida de Callizares en el segundo Abor También elevando el balón Marcaría el tercero Y el cuarto tuvo A Quique Estebarán de protagonista Cuatro goles más Frente al Sporting El primero de Guillermo Amor Tras una gran asistencia De Romario da Souza Faria Romario marcó dos goles en aquel encuentro El primero a pase de Sergi Barjuan Le dio además a Risto Stoyskov La asistencia Del tercer gol Y con este tanto Llegaba la cifra de los 29 goles El crack brasileño Estaba tan solo un gol De cumplir su promesa Disparo seco Y gol de Romario En el Bernabéu era obligatoria la victoria Para seguir la caza del Depor Y se logró con un tanto de Guillermo Amor Y en la última jornada Tras derrotar al Sevilla Por 5 a 2 El Barça El Dream Team Alcanzaría su cuarta liga consecutiva Con el tropiezo del Depor Ante el Valencia en Riazor El primer gol fue obra de Risto Stoyskov Por dos veces los sevillistas Se adelantarían en el marcador Y Stoyskov volvería a empatar El segundo tanto Rematando Antep Unzué En el tercero Romario Llegaba por fin a la cifra mágica De los 30 goles El Barça ya era campeón Michael Ladrup En el partido de su despedida Marcaba el cuarto gol Vaquero Fue el autor del quinto Minutos después El Deportivo fallaría el penalti De Jukic Ante el Valencia Y el Dream Team ganaría su cuarta liga consecutiva Estreno de la Liga Frente al Sporting Con gol de falta de Ronald Koeman En el Molinón Debut goleador de Jordi Cruyff Con un remate en plancha Stoyskov y Haji Marcarían a pares Frente al Compostela Este es el primero del búlgaro La combinación perfecta Con el rumano Y el gol de Risto Que volvería a marcar En el segundo tiempo A pase de Chiqui Begerstein Y acto seguido Los dos goles De Jika Haji El último De gran lanzamiento De falta Engañando totalmente Al portero Cuatro goles más Frente al Atlético de Madrid El primero Marcado por Romario El crack brasileño En una temporada y media Le llegó a marcar Ocho goles Al conjunto del Vicente Calderón Gran disparo con la izquierda De Guardiola Que convierte El 2 a 0 Por la misma escuadra El tercer gol Tuvo como protagonista A Risto Stoyskov Después de una jugada De estrategia Con Ronald Koeman Y en el cuarto Marca Romario Tras protagonizar Esta vaselina Koeman transforma este penalti Ante Zubizarreta En Mestalla Y Stoyskov Redondea la victoria Ante el Tenerife Asistencia de Romario Y gol de Vaquero Romario marcará en Anueta Frente a la Real Sociedad Gol de falta De Risto Stoyskov Frente al Oviedo En el Camp Nou Stoyskov y Vaquero Serán los protagonistas De los dos goles En Zorrilla Frente al Valladolid Romario Rematará El rechazo El portero Lo envía al fondo De las redes El capital José Mario Vaquero Gol Por la misma escuadra El lanzamiento de falta De Koeman Frente al Super Depor En un partido Deslucido por la niebla El Barça derrotaba Por 0 a 4 Al Celta Embalaídos Un primer gol De Risto Stoyskov Este de Romario Sería el último Que marcaría El crack brasileño Con el Barça El tercero Desde el centro Del campo A cargo De Jika Haji La niebla Lo deslució Gol de Abelardo Ante el Real Betis A centro De Ronald Koeman Centro de Korneyev Y tanto de José Mario Vaquero Ante el Logroñés El centro del ruso Lo remata Vaquero De nuevo un centro de Korneyev Y otro gol Del Pito Abelardo Y el tercero Fue obra De Jordi Cruyff Vaquero marcará Contra la Leti De Bilbao El gol De la victoria En el Camp Nou Cómodo triunfo Ante el Sporting De Gijón Con un primer tanto De Jika Haji El centro Es de Risto Stoyskov El segundo gol Lo marcó Xavi Skac Y el tercero Iván Iglesias Ante su ex equipo Otra clara victoria Ante el Español Con un primer tanto De Risto Stoyskov El fallo De Mendiondo Lo aprovecha Perfectamente Stoyskov Para batir La salida De Toni El segundo tanto Fue obra De Chiki Begrinstein A centro De Stoyskov Y en el tercero Sergi Barjuan Marcaría Con la pierna derecha La rosca De Sergi Es perfecta Jordi Cruyff Marcada de cabeza A centro de Scurza Frente al Compostela Y servirá el pase de gol A Chiki Begrinstein Quien marca de tacón Chiki marcaría de nuevo Frente al Zaragoza La asistencia es De Risto Stoyskov Y Amor De cabeza Marcaría el segundo tanto Amor volvería a marcar En el campo del Tenerife Desde la media luna Tanto de vaselina Magistral De Risto Stoyskov Ante la Real Sociedad El búlgaro Supera perfectamente Elevando el balón Con la salida de Alberto Gol de Jordi Cruyff Contra el Real Valladolid El hijo del entrenador Volvería a marcar Un segundo gol Aprovechando el rechazo En la madera La valentía de Jordi Lanzándose al remate Y el tercer gol Lo marcaría de este disparo Guillermo Amor Este sería el último gol De Ronald Koeman Con el Barça Transformando un lanzamiento De penalti Con resbalón incluido Y el pito Abelardo Marcaría de cabeza A centro del holandés Robo increíble De la cartera La defensa Y el portero del Celta De Jordi Cruyff Que marca de esta manera Un gol sensacional La porfía de Jordi Tuvo premio Nadal Desviará este centro Chut De Stoichkov Y marca Ante el Betis Y el mismo Nadal De cabeza Bate al Real Madrid Victoria por 1-0 Triunfo en las gaunas Con un primer gol En plancha De Jordi Cruyff El segundo En un magistral lanzamiento De falta A cargo de Pep Guardiola Y Jordi Cruyff Volvería a repetir Con un disparo cruzado Este gol En San Mamet Sería el último Que marcaría Chiqui Begristán Con el Barça Continuaban Las despedidas Jordi Tras una gran jugada Individual Cruzando la mitad Del campo Con el balón pegado A los pies Marcaba El segundo gol El Barça Se clasificaba En extremis Para jugar La copa De la UEFA Gica Popescu Abría la liga Marcando un gol De cabeza En Valladolid En la temporada De la ascensión De la quinta Del mini Al primer equipo Iván de la Peña Se estrenaba Como goleador También debutaba Codro Marcándose tanto Frente al Mérida En el Camp Nou Disparo cruzado Del Bosnio Al fondo Al fondo De las mallas Ante el Zaragoza En la Romareda Gol de Jordi Cruyff Y asistencia De Luis Figo Para que Codro Marque El segundo Tanto Con sombrero Incluido Figo Figo botará al córner Y Nadal Marcará de cabeza Ante el Rayo Vallecano Luis Figo Marcaría En la segunda mitad De un disparo raso Desde fuera del área Un gol Con la cabeza De Roger García Servía para empatar En el Bernabéu Paco Bullo Se quedó clavado Centro de Figo Y gol en plancha De Vaquero Ante el Oviedo Vaquero volvería a marcar Con un disparo Desde fuera del área Y el capitán Y el capitán protagonista De un hat-trick Marcaría así Su tercer gol El último tanto Fue obra de Yika Hage En la mejor noche De la quinta del mini El Barça golea Con cinco tantos En el Ruiz El tercero El tercero llegaría Tras una gran jugada De Sergi por la izquierda Que remata Lo Pelat La clavó de forma magistral Tony Belamazani Va a marcar De esta manera Ante el Athletic De Bilbao A pase de Celades Iván de la Peña Lo hizo De lanzamiento De falta Sorprendiendo Al portero Valencia Y el tercer gol Sería obra De Oscar García De cabeza El centro De Luis Figo Con un fuerte disparo Desde la frontal Yika Popescu Abre el camino De la victoria Frente al Salamanca El segundo gol Lo marcó de tacón Mejo Codro Y el tercero Sería obra De Oscar Completamente solo Con un impresionante Zurdazo Ruggé García Marcaba así Ante el Tenerife Haciendo Imposible La estirada Del portero Ojeda Victoria Ante el Albacete Con goles De los rumanos Jikahashi Autor del primero El segundo De Popescu Protagonizando esta jugada Individual Y en el tercero Del croata Robert Prosineski También en acción personal Óscar García De un disparo cruzado Marcará en Anoeta Gol de auténtico Delantero centro De Mejo Codro Frente al Racing De Santander Lanzamiento de un córner Y gol de cabeza De Jika Popescu A centro De su compatriota Jika Hashi Nueva victoria Frente al Español Con un primer gol De Nadal El resultado final Sería de 2 a 1 Y la victoria No llegaría Hasta los últimos minutos Con este tanto De Óscar García Que hizo enloquecer Al Camp Nou Adelardo Marca Frente al Depor Rematando un córner Servido Por Luis Figo Tanto de Vaquero Frente al Valladolid Con un remate Desde la frontal Tres goles más Frente al Zaragoza El primero Asistencia De De la Peña Toque sutil De Óscar García De la Peña Protagonizó Los dos siguientes En este rompiendo La defensa avanzada Del conjunto aragonés Y batiendo La salida Del portero Y en el tercero Con una vaselina Desde cerca De 40 metros Espectacular El disparo De Lopelat Había nacido Un nuevo ídolo En el Camp Nou De la Peña Volvía a marcar En Vallecas Con este chut Desde la frontal El Madrid Caería derrotado Por 3 a 0 Con un primer gol De Mejo Codro Tras jugada Del Chapi Ferrer La anticipación Del Bosnio Figo sería El autor Del segundo Superando La salida Desesperada De Paco Bullo La asistencia Es de su amigo Pep Guardiola Y el tercero Lo marcó Con gran sangre fría Mejo Codro Ante la alegría De Núñez A pase de Oscar Amor marcará Frente al Oviedo Mejo Codro Mejo Codro Será el autor De cabeza Del gol Contra el Betis En el Camp Nou Amor en Mestalla Marcaba el gol 4.000 Del Barça En la Liga Un gol Histórico Tanto con la pierna derecha Su pierna mala De Roger García Ante el Compostela Pues para ser la mala Cómo le pegaba Dejada de cabeza De Oscar Y gol de Amor En el Elmántico Roger marcaría De cabeza El segundo gol Ante el equipo Del Salamanca Y el tercer tanto Fue obra De su hermano Oscar A centro De Luis Figo Un centro De Codro Lo aprovechará Celades Para marcar Frente al Tenerife Campo del Albacete Rechacen el travesaño Arremate de Nadal Y gol oportunista De Oscar García Guillermo Amor Resuelve con un gol El duelo Contra la Real Sociedad En el Camp Nou Ángel Cuellar Peina este balón Y marca Ante el Racing De Santander En los Campos De Sport Del Sardinero Tanto de cabeza De Jordi Cruyff Frente al Atlético De Madrid Un remate Que acaba dedicando A su padre Johan Victoria en el Molinón Con un primer gol De Iván de la Peña Que supera magistralmente La salida De Ablanedo En el segundo Disparo colocado Junto Al poste izquierdo De Jika Haji Y en el tercero Oscar Rematará A centro De De la Peña Gol de cabeza De José Mari Vaquero Frente al Sevilla Empate a uno En Sarriá Con gol De Luis Figo El centro De Haji Lo remata Figo En el que sería El último partido De Johan Cruyff En el banquillo Del Barça En un partido Lleno de reivindicaciones Entre cruyffistas Y nuñistas Ángel Cuellar Marca el primer Tanto Frente al Celta El segundo Fue obra de Oscar A pase de Jordi Cruyff Y el mismo Oscar Repetiría en el tercero En la última jornada Pep Guardiola Marcoste Sensacional gol De falta Desde el centro Del campo En Riazor Que se lo dedicaría Con un beso A Charlie Reyshack El último gol De la era del Dream Team Lo marcó Guillermo Amor Era el final De un largo Y exitoso ciclo Mundo Deportivo Presenta Los mejores Mil y un goles Del Barça En su retorno Al Barça Después de jugar Una temporada En el Parma Ristos Toyskov Marcó dos goles En el partido Del Carlos Tartiere Ante el Real Oviedo En el segundo El búlgaro Aprovechará Un centro De Ronaldo El fichaje estrella De aquella temporada En la que Hoy Robson Se sentó En el banquillo Los dos otros tantos Los marcó Luis Enrique Que había llegado Procedente Del Real Madrid En el primero El asturiano Peina un balón Servido por Ángel Cuellas Y en el segundo Rematará El centro De Guardiola En un Camp Nou En un pésimo estado Sufrida victoria Contra el Español Con un primer gol Del brasileño Giovanni Un jugador Que había llegado Recomendado Por el mismísimo Pelé El centro Es de Stoyskov El control De Giovanni Que marca De este derechazo Y ya en los últimos minutos Una jugada Individual De Ronaldo Permitirá Juan Antonio Pizzi Marcar el gol De la victoria Ante el delirio Del Camp Nou Ronaldo supera Por potencia La defensa de la defensa De la defensa del Español Su disparo Lo repelerá Tony Y Pizzi Lo envía Al fondo De la red En los campos De Sport Del Sardinero Ronaldo Marcaba su primer gol Con el Barça En la Liga Superando El portero Ceballos La velocidad punta Imparable Del brasileño Quien volvería A marcar Dos goles nuevos Frente a la Real Sociedad En el Camp Nou El primero A pase De Luis Figo El segundo Tanto del partido Sería obra De Juan Antonio Pizzi Aprovechando Un centro De Sergi Y en el tercero Ronaldo Regatea La salida Del portero Alberto Y marca El 3 a 0 Goleada En la Romareda Con un primer gol De Luis Figo Que empalma Perfectamente Un centro De Cuellar Ronaldo Marcaría En el segundo tiempo Aprovechando El pase En profundidad De Figo Para regatear Al portero Y enviar El balón Al fondo De las redes Luis Enrique De un potente Chut Marca El tercer Tanto Y cerraría La goleada Ronaldo En jugada Individual Ante el Tenerife Popescu Marca resolviendo Una melé En el interior Del área La gran noche La gran noche De Ronaldo En el multiusos De San Lázaro De Santiago De Compostela Primero Facilita Con una asistencia El gol A Giovanni Pero lo más bueno Estaba por llegar Con una jugada Que daría La vuelta Al mundo Se va De todos Los contrarios Que le salen Al paso Su carrera Es imparable Hacia el gol Hasta que Acaba superando Al portero Fernando Un gol Que fue calificado De auténtico Extraterrestre La fuerza Imparable De Ronaldo Un jugador De otro Planeta Ante el asombro De Bobby Robson Que se puso Las manos En la cabeza Y exclamó Oh my god Aún Ronaldo Marcaría Un nuevo Tanto Culminando Una jugada Iniciada Por Figo Y sería Luis Figo Quien cerraría La goleada Con un gol Desde más de 30 metros Goleada Frente al Logroñez En el Camp Nou Con un primer tanto De vaselina De Risto Stoyskov Giovanni Marcaría De cabeza Ronaldo Resolverá Un barullo Dentro del área Nuevo tanto De Giovanni Y para cerrar El resultado Gol de Juan Antonio Pizzi Lleno de oportunismo El hispano argentino Había ganado La temporada anterior La bota de oro Como máximo goleador europeo Gran gol De Luis Figo En el Sánchez Pizjuán En la repetición Se comprueba Perfectamente Como el disparo Del portugués Tras dar en el travesaño Acaba cruzando La raya de gol Exhibición Exhibición de Ronaldo Con un hat-trick Espectacular Frente al Valencia En el primero Supera Dos defensores Antes de batir Por bajo Andoni Zubizarreta En el segundo Velocidad pura Y perfecta definición Y en el tercero Dejará clavada A toda la defensa Hasta plantarse Frente a Andoni Zubizarreta Y batirle por bajo El Camp Nou Enloquecía Con su nuevo ídolo Sin Ronaldo Con la selección Del Brasil El Barça Empataba tres Frente al Atlético De Madrid Con un primer gol De Juan Antonio Pizzi Centro chut De Luis Enrique Que sorprenderá El portero Molina En el segundo Tiempo Giovanni Establece El 3-3 Definitivo En el partido De la Dios de Vaquero Gran obús De Xica Popescu Frente al Valladolid En lanzamiento De falta El segundo gol Fue obra De Ronaldo Que con extrema facilidad Supera A la defensa Y al portero Luis Enrique Incorporado Al ataque Marca Al tercer gol Vaquero Vaquero No podía despedirse De mejor manera Que marcando Este cuarto tanto El Camp Nou Homenajeaba Al gran capitán Del Dream Team El último gol Lo marcó de cabeza Luis Figo A centro A centro de Pep Guardiola Como la victoria Frente a la Extremadura Con un primer gol De Giovanni A pase De Ronaldo A la salida de un córner Y Xica Popescu Marca dentro del área Y la asistencia Será de Popescu Para el gol De Nadal Gol del triunfo Con la cabeza De Pizzi En Riazor Frente al Deportivo De La Coruña El centro Es de Sergi Barjuan Hat-trick de Luis Enrique En el Ruiz de Lopera El primer gol Lo marcó el asturiano De cabeza En el área pequeña El segundo Después de un pase medido De Pep Guardiola Ronaldo Haría callar A la afición Bética Marcando el tercer gol Tras jugada individual Y Luis Enrique Completaba así De cabeza Su trío de goles Luis Enrique Abre el camino De la goleada Frente al Rayo Vallecano El segundo gol Lo marcó De un gran disparo Desde fuera del área Con la derecha Sergi Barjuan Y eso que No era su pierna buena Ronaldo Fue el protagonista De un hat-trick El primer gol Fue concedido Por el asistente Del árbitro En la repetición Se verá Como el balón Tras rechazarlo El jugador del Rayo Acaba cruzando La línea de gol El segundo tanto No ofrece ninguna duda El brasileño Se va por velocidad Y acaba superando La salida del portero Y en el tercero Marcaría desde el punto De penalti Y el sexto tanto Del partido Fue obra De Juan Antonio Pizzi Con su habitual Olfato goleador Ahora en jugada individual Pizzi iba a marcar Contra Loviedo Y además Con un pase interior Le iba a facilitar A Ronaldo El segundo gol Por su fuerza Y velocidad El brasileño Se convirtió En un delantero Imparable Para las defensas Frente al Racing Luis Enrique Se anticipa Un centro De Ángel Cuellar Para marcar Cómoda victoria Frente al Zaragoza Con un primer tanto De cabeza Del Pitu Abelardo A servicio Desde la esquina De Pep Guardiola Ronaldo Se muestra oportunista Y marca De esta manera Y en su segundo gol El brasileño Aprovechará una gran jugada De Risto Stoyskov Frente al Compostela Lorón Blanc Peina este córner Para marcar el gol Pase en profundidad De Iván de la Peña Gran diagonal De Risto Stoyskov Que cruza Al fondo De la portería Sorpresa Gol de Manuel Emonique De cabeza En las gaunas Frente al Logroñés El bueno de Manolo Aprovechaba así El centro De Iván de la Peña Gran disparo De Óscar García Contra el Sevilla El delantero Acabaría besando Su gota Para dedicar el gol Centro de Risto Stoyskov Desde la izquierda Y gol En dos tiempos De Ronaldo Pidgey remataría De cabeza Un córner Servido por Pep Guardiola Y de cabeza A centro de Couto También marcó Luis Enrique El centro del portugués Lo desvía de tacón Ronaldo Para que cabecee El asturiano Ronaldo marca El gol del empate En Mestalla Y Giovanni Marcará el primero De los cuatro goles Del Barça Frente al Sporting De Gijón Aprovechando un rechace En la madera De un disparo De Ronaldo Perfecta la combinación Entre los dos brasileños Y Giovanni Muy atento Sigue la jugada Para remachar el gol El siguiente gol Sería De Iván de la Peña Por toda la escuadra Después de recibir Un pase sin mirar De Giovanni Gol de Ronaldo De cabeza A centro De Luis Figo Y Juan Antonio Pizzi Aprovechará Una dejada De Popescu Para marcar Su tanto Pentagoleada En el Vicente Calderón Con un hat-trick De Ronaldo Y un primer gol Espectacular El lanzamiento De falta De Iván de la Peña Este es el primero De los tres tantos De Ronaldo Ajustando perfectamente Su lanzamiento En el segundo Aprovechará Una asistencia Luis Figo Para cruzar Al fondo De las mallas Se va por velocidad Y marca el gol El tercero Lo obtuvo De penalti Y además Daría la asistencia A Luis Figo Del quinto gol El Vicente Calderón Se rendía Al Barça De Ronaldo Ronaldo Remata De arriba Abajo Un cabefazo En el campo Del Valladolid Frente al Athletic De Bilbao El pito Abelardo Se anticipa Muy bien A un centro El Guardiola Para marcar Y Ronaldo A pase De Giovanni Marca El segundo gol Ronaldo Marcaría El gol De la victoria Frente al Real Madrid Su lanzamiento De penalti Lo desvía Eidler Recoge El rechace Figo Que le cede Marcar el gol Su madre Su madre emocionada Aplaudía desde la tribuna Y Ronaldo En posición correcta Remachaba así Dos grandes goles De Oscar García En balaídos El de Sabadell Demostró la potencia De su disparo Con un segundo gol Con un segundo gol De espléndida De espléndida El de Sabadell Y antes de marchar Concentrado Con la selección Del Brasil Ronaldo Se despediría De la afición Del Barça Con un maravilloso gol Frente al Deportivo De La Coruña El astro brasileño Conquistaría Aquella temporada En la Liga El Pichichi Con un total De 34 goles Nadie hasta ahora Ha superado esta cifra En la historia Del Barça Ya sin el concurso Del goleador brasileño El Barça Derrotaba al Betis Con un primer gol De Oscar García A pase de Risto Stoistov Stoistov Remataba de forma acrobática Un centro de Luis Enrique Y Luis Enrique Aprovechará un rechazo El portero Prats A disparo de Amunique Para marcar El tercer gol Con la Liga sentenciada A favor del Madrid El Barça ganaba En el campo del Rayo Vallecano 0-2 Con goles de Ruggé García Y de Stoistov En aquella temporada Sin embargo El equipo de Bobby Robson Fue capaz de ganar La Supercopa de España La Recopa de Europa Y la Copa del Rey Este es el gol de falta De Risto Stoistov Con Fanjal en el banquillo Y Rivaldo de Estrella El Barça iniciaba En una nueva temporada Derrotando a la Real Sociedad Por 3-0 Y un primer gol Del nuevo astro brasileño En magistral lanzamiento De falta El segundo gol Sería obra de Giovanni Tras una jugada De Sonny Anderson Así lo celebraba El nuevo míster En la tarde de su debut Rivaldo marcaría Un segundo gol Con este disparo Con la izquierda El Camp Nou Tenía un nuevo ídolo El pistolero Sonny Anderson Que había llegado Procedente del Mónaco Desenfundaba Y marcaba En Mestalla Frente al Valencia El tercer gol Lo marcaría Iván de la Peña Completando Una espléndida triangulación Asistencia de la Peña Para que Luis Enrique De sombrero Sobre la salida De Son Gó Marque el primer gol Contra el Deportivo La Coruña Con la celebración explosiva De Fanjal El segundo gol Lo marcó de cabeza Sonny Anderson A centro de Luis Enrique Cuatro goles En el Molinón Frente al Sporting Donde Luis Enrique No celebró Ninguno de los dos Que marcó Ante su ex equipo Rivaldo de Tacón Fue el autor Del segundo Tras una gran jugada De Dragan Sirich Luis Enrique A centro de De La Peña Repetían el tercero Y Rivaldo Tras una preciosa finta A salida de Ablanedo Marca a placer El cuarto gol Sensacional la maniobra Del brasileño Que supera La entrada del defensor Y acaba marcando A puerta vacía Dos goles de Oscar Contra el Tenerife El primero a la media vuelta Y el segundo A centro De Luis Figo Luis Enrique Aprovecharía un regalo De la defensa Para marcar De esta manera Disparo fuerte Y colocado Sin que bote El balón Del asturiano El mismo Luis Enrique Marca un gol De oportunismo En el Luis Sijar Ante el Mallorca El Barça de Fanjal Había encadenado Siete victorias consecutivas En el inicio De liga Y era El líder indiscutible En Compostela Se truncó la racha Empate a dos Con un primer gol De Oscar García El pase Será de Iván Y Rivaldo Convierte Un lanzamiento De falta De libre indirecto Con un disparo Raso Con la izquierda Desde la frontal Del área Oscar marca Frente al Racing De Santander Y lo celebra Con esta voltereta Luis Enrique Aprovechará Un balón Repelido Por el travesaño A disparo De Oscar Para marcar El segundo gol Gran victoria En el Bernabéu Por dos a tres El primer gol Llegaría Tras esta jugada De Luis Figo Con una gran Anticipación De Rivaldo Cañizares desesperado No pudo parar El lanzamiento De Rivaldo Como tampoco El disparo envenenado De Luis Enrique En el segundo tiempo Era el primer gol De Luis Enrique Con la camiseta Del Barça En el Bernabéu Y ya en los últimos minutos Giovanni Aprovechará Un centro de Figo Para marcar El gol De la victoria Con cortes De manga Incluidos Rivaldo Aprovechará Este centro De Juan Antonio Pizzi Para marcar Frente al Celta De Vigo Y tras una gran Jugada del Chapi Ferrer El gol será De Pizzi Perfecta la internada El Chapi Entre dos defensores Y aún mejor Su centro medido Sonny Anderson Marca Contra el Mérida Después de un centro De Rivaldo El siguiente gol Será de Luis Enrique A pase De Luis Figo Contra el Zaragoza Gran disparo Desde fuera del área Con la derecha De Sergi Barjuan Y el segundo En un gran lanzamiento De falta Ajustadísimo De Rivaldo Que pasa el balón Con un efecto De banana Por encima De la barrera Victoria Contra el Español Con gol De rebote Afortunado De Luis Enrique Ante la desgraciada Acción Del portero Toni Disparo Al palo De Luis Figo Y Giovanni Que marca Tras el rechace Y nuevo gol Con la derecha De disparo raso Desde la frontal De Sergi Barjuan Giovanni de cabeza Marca en el campo Del Betis Donde Rivaldo Con un gol De volea Hará saltar De alegría A Luis Dos goles De Luis Enrique Contra el Atletic De Madrid En el Camp Nou El primero De cabeza Tras una dejada De Giovanni A centro De Celades Y el segundo Tras una asistencia De su amigo Juan Antonio Pizzi Luis Enrique Vuelve a marcar Contra la Real Sociedad Aprovechando Este rechace A disparo De Sonia Anderson Y el pistolero Marcará centro De Sergi Barjuan Victoria contra el Valencia Con un primer gol De Luis Enrique Aquella temporada El asturiano Fue el segundo goleador De la liga Con 18 tantos Uno menos Que Rivaldo Que marcaría El segundo gol De la tarde A pase de Figo Dos tantos más De Rivaldo Frente al Sporting El primero Tras jugada individual De Giovanni Perfecta La anticipación Con la cabeza El brasileño Que volvería a marcar Con un potente disparo Con efecto Desde fuera del área Desviado Por un defensor Giovanni Giovanni va a facilitar El gol De Rivaldo En Tenerife Luis Figo Marcará frente Al Compostela Sin que el balón Caiga al suelo Ante el equipo gallego También marcaría Luis Enrique El asturiano Se escapará Por velocidad Y ajustará Su remate Con la izquierda Golazo de Rivaldo Frente al Racing En los nuevos campos De Sport del Sardinero El equipo de Van Gaal Marchaba lanzado Y hacia la conquista Del título de Liga Aún Rivaldo Marcaría Un segundo gol Con rebote Incorporado Los otros dos tantos También tendrían Ritmo de Samba Los marcaría Sonia Anderson Con la celebración Del míster El último A pase de Rivaldo 0 a 4 Inapelable Y contundente victoria Por 3 a 0 Contra el Real Madrid Los tres tantos En el segundo tiempo El primero Del pistolero Sonia Anderson A centro medido Es Rivaldo Luis Cigo Protagonizó Un gol Espectacular Cruzando este remate Con la izquierda Que entra al fondo De la portería De Bodo Illner El portugués Lo quiso celebrar Dedicándole el gol A su padre Que presenciaba El partido Desde la tribuna Impresionante El zurdazo Del extremo luso Y así lo celebró Eufóricamente Luis Van Gaal El tercer tanto Fue obra De Giovanni Tras otro centro Desde la izquierda De Rivaldo El Camp Nou Enloquecía El Barcelona Pasaba por encima Del Real Madrid Y una semana más tarde Conseguía Una clara victoria En Valladolid Con un primer gol De falta magistral De Rivaldo Y un segundo Que sería obra De Luis Cigo Aprovechando Un balón suelto Clara victoria Por 4 a 0 Frente al Athletic De Bilbao Con un primer gol De Giovanni Rematando El centro medido De Luis Cigo Sonny Anderson Marcaría Por partida doble Ante el equipo vasco Gran volea Con la izquierda En el primero Y en el segundo A centro de Rivaldo Se ganaría Hasta los aplausos De Pep Guardiola Espectador de lujo Desde la tribuna El cuarto gol Fue obra Del canterano Óscar García Tras gran jugada De Sonny Anderson Luis Enrique Marcará de cabeza En Balaidos Frente al Celta De Vigo Nuevo gol de cabeza De Luis Enrique Frente al Oviedo En el Camp Nou Don de Bogarde Fichaje de invierno Se estrenó Con este tanto El remate de cabeza Del discutido Defensa holandés En Mérida Clara victoria Por 0 a 2 Con un primer gol De oportunista De Luis Cigo El mismo Figo Serviría Luis Enrique El segundo gol Derrotando al Zaragoza Con un gol de cabeza De Giovanni El Barça de Fanjal Se proclamaba Cuatro jornadas Del final Campeón de Liga El centro De Celades Y el perfecto remate De Giovanni Aún en el derbi De Montjuic Figo Marcaba el gol Del empate Frente al Español Y contra el Betis Bogarde Marcaría el último gol De una temporada En que además Del equipo de Fanjal Ganaría también La Copa del Rey En el inicio De la temporada Del centenario Del club Luis Figo marca Un gol de Vaselina Contra el Extremadura En el Camp Nou El centro largo De Rivaldo El control perfecto Con el pecho Del portugués Que eleva por encima El portero Empate a dos En el de Bernabeu Con un primer tanto Del debutante Patrick Kluiver Flamante fichaje De aquella temporada Procedente del Milan El segundo gol Lo marcó el pistolero Sonny Anderson Quien por velocidad Supera A la defensa blanca Hasta cruzar el balón Lejos del alcance Del portero Bodo Illner Ante el Celta Dos goles más El primero de cabeza De Patrick Kluiver En el segundo El holandés culminará Una jugada Que él mismo había iniciado Y que acabará Enviando el balón Al fondo De las mallas En plena racha Goleadora Kluiver Resolverá Esta melé En el área Marcando en Mestalla Contra el Valencia El Barça Marcaría dos tantos más En el feudo valencianista El segundo a cargo De Sonny Anderson Después de un fallo De Santi Cañizares Quien no ataja El centro Defenden Y Rivaldo Sería el protagonista Del tercero Después de superar La salida Del portero valencianista Otro de los fichajes De aquella temporada Fue Philippe Cocu Quien marca de cabeza Contra el Salamanca A la salida De un córner En el derbi Celebrado En Montjuic El Barça Derrotaría 0-2 Al Español Con un primer gol De Patrick Kluiver A la media vuelta El centro De Rivaldo Y con la izquierda Kluiver marca El segundo gol Lo convirtió En un lanzamiento De penalti Giovanni Rivaldo Y Sonny Anderson Marcarán a pares Contra la Real Sociedad El primer tanto De cabeza Lo convirtía Rivaldo A centro De Luis Figo En el segundo Sonny Anderson Aprovechará una dejada Con la cabeza De Giovanni Para marcar Con el pecho El lanzamiento Largo De Rivaldo El toque De Giovanni Con el pecho El pistolero Marca el gol Gran jugada Personal De Rivaldo Quien cruza toda la línea Defensiva Donostiarra Y supera la salida Del portero Alberto Al final De aquella temporada Rivaldo Sería distinguido Con el balón De oro Que le proclamaba Como el mejor Crack mundial El cuarto gol Lo marcó Sonny Anderson De Rabona Aquí está el remate Del delantero brasileño Dos goles De Philippe Cocu Contra el Tenerife En el Camp Nou En el primero Levantando perfectamente El balón Con la pierna derecha En el segundo A la salida De un córner El remate Del holandés Se produce Prácticamente En la misma línea De gol La asistencia Será de Patrick Kloiber Para Rivaldo Y Sonny Anderson Marcará su tanto En un disparo cruzado Con Van Gaal En la picota Un gol de cabeza De Xavi Hernández En Valladolid Salvaría al técnico Holandés Del cese A partir de este momento Se iniciaba Una racha De resultados positivos Que llevarían El equipo Hacia la conquista Del título El primero Una goleada Por 7 a 0 Contra el Alavés Con un primer gran gol De Luis Figo El regate Era el 3 a 0 El crack brasileño Fue el autor También Del cuarto gol Que acabó celebrando Con un beso En el escudo El centro Perfecto De Xigo Y el remate Impecable De Rivaldo Un córner Lanzado por Rivaldo Lo convertía Oscar En el quinto gol El sexto gol También fue obra De Oscar A centro Del mismo Rivaldo Y Luis Enrique Cerraba de esta manera La goleada Frente al equipo Vitoriano En un Camp Nou Embarrado Victoria Por 4 a 0 Frente al Atlético De Bilbao Con un primer tanto De cabeza De Luis Enrique A centro De Figo Cocu De un acrobático Remate Marca así El 2 a 0 En pleno aguacero Sería Rivaldo El autor Del cuarto gol De un disparo cruzado El campo Se había convertido En una auténtica piscina Y aún Rivaldo Pudo marcar El cuarto gol De taconazo Con la cara Embarrada Del portero Del Atlético Gol de Figo Con un disparo cruzado Ante el Real Betis En el Ruiz De Lopera Luis Enrique En plancha Marcará el segundo La asistencia Con la cabeza De Patrick Kloiber Y en el lanzamiento De un libre indirecto Dentro del área Guardiola Cerraba el resultado Con el 0 a 3 Tres goles más Se llevaría también El Zaragoza De su visita Al Connou El primer tanto Obra De Filipe Cocu Tras servicio Desde la esquina De Rivaldo Rivaldo Marcaría El segundo gol Tras un córner Botado por Figo Y de un disparo Cruzado Rivaldo Hacía subir El 3 a 0 Definitivo Al marcador El brasileño Con 24 tantos Se quedó A un solo gol Del Pichichi En aquella liga Frank De Bur Incorporado En el mercado De invierno Marcaba de cabeza Contra el Racing De Santander A centro De Pep Guardiola El otro gol Fue obra De Filipe Cocu Autor de 12 goles En aquella liga Centro de Rivaldo Y remate En anticipación De Luis Enrique En el campo De la Extremadura En el segundo tiempo Patrick Kloiber Haría subir Un nuevo gol Gracias a la asistencia De Luis Enrique El Madrid Caería derrotado Por 3 a 0 En su nueva visita Al Camp Nou Con dos goles De cabeza De Luis Enrique El primero Tras esta jugada De Patrick Kloiber El recorte Sobre Iván Campo Y el centro Medido A la cabeza Del asturiano Como medida Sería también La asistencia De Pep Guardiola Para el remate De Luis Enrique El portero Contreras No pudo hacer Nada en su estirada El último gol Fue obra De Rivaldo En jugada personal El brasileño Se llevará El balón de espuela Y marcará De disparo cruzado Junto al palo izquierdo Gol de Kloiber Contra el Valencia A la media vuelta Y el mismo Kloiber Volvería a marcar Con la izquierda Tras deshacer Una serie de rechaces Cañizares No se lo podía creer Victoria clara Por 0 a 4 En el Elmántico Con un primer tanto De Luis Figo A rechace Del portero Stelea Luis Enrique Marcaría de cabeza La salida De este córner Centro de Ronald De Bur Y gol prácticamente Sin ángulo De Patrick Kloiber Recortes de Rivaldo Que acaba sirviendo A Sonny Anderson El cuarto gol Rivaldo Rivaldo Marcará de volea Contra el español En el derbi Disputado En el Camp Nou Y Patrick Kloiber Y Patrick Kloiber Tras controlar Con el pecho Disparará con la izquierda Disparará con la izquierda A un centro de la izquierda Rivaldo combinará con Patrick Kloiber y marcará en jugada individual el segundo gol y Albert Celades se servirá finalmente de una asistencia de Figo para marcar el tercero Contra el Mallorca, nuevo gol de cabeza de Fran de Boer a centro de Luis Figo Gran internada de Luis Figo por la derecha que acabará culminando el portugués dándole el pase de gol a Patrick Kloiber Tanto de cabeza del Pitu Abelardo en el Vicente Calderón donde el Barça empataba un gol Goleada por 4-0 ante el Super Depor en el Camp Nou con un primer gol de Patrick Kloiber La asistencia es de Pep Guardiola En el segundo tanto, Figo rematará en plancha una dejada de cabeza de Patrick Kloiber Luis Enrique fue el autor del tercero Rematando un balón peinado por Philippe Cocu Y Rivaldo cerraría la cuenta tras hacer la pared con Luis Enrique El tanto dedicado a las mamás en el día de la madre Rivaldo Un gran crack y un buen hijo Frente al Villarreal que jugaba en el exilio de Mestalla Gol de Patrick Kloiber A centro medido De Rivaldo El segundo gol lo marcaría Philippe Cocu Tras el rechace de Palop Y Rivaldo en un sensacional lanzamiento de falta Marcaría el tercer gol Con un disparo ajustado por encima de la barrera Boleón de Luis Enrique contra el Valladolid Y a cuatro jornadas del final El Barça de Van Gaal se proclamaba campeón de liga Marcando cuatro goles en Mendizor Roza El primero fue obra de Philippe Cocu El segundo gran jugador de Rivaldo Que centra para la cabeza de Patrick Kloiber En el tercero disparo colocado de Luis Figo desde la frontal del área Imparable el remate del portugués Y el cuarto lo marcaría Luis Enrique después de un centro de Patrick Kloiber Después de ganar la liga Aún habría tiempo de marcar más goles Como los dos de la catedral En San Mamet frente al Athletic de Bilbao El primero obra de Patrick Kloiber Que marca a puerta vacía Tras superar la salida del portero Echevarría Y el segundo sería obra de Rivaldo Con este latigazo con la zurda Desde la frontal La temporada del centenario Acabaría con una goleada en el Camp Nou frente al Betis Con un primer gol de Philippe Cocu El holandés atento al rechace del disparo de Rivaldo Marcaría así su gol Rivaldo marcaba de penalti Y le dedicaba este gol a Nicolau Casaus En el día del homenaje al patriarca barcelonista El tercer gol fue obra de Luis Figo Con un perfecto control y remate cruzado Y en su despedida Jugada protagonizada por Oscar Y gol de Celades Ambos dejarían el club Al final de temporada Era la temporada del centenario En que el Barça volvía a ganar la Liga Gol de Luis Figo En el primer partido de la Liga Contra el Zaragoza en el Camp Nou En Santander Marcaba Rivaldo Tras una excelente jugada individual En que el brasileño regatea a dos defensores Y remata ante la salida del portero Ceballos Nuevo gol de Rivaldo Contra el Español en el derbi Jugado en el Camp Nou Con un remate cruzado El centro es de Ronald de Bour El control de Patrick Kloiber Rivaldo se va del marcaje de Cristóbal Y cruza ante Caballero El segundo gol lo marcó Patrick Kloiber Centro de Zenden Dejada de Koku Y sin que caiga al suelo Remacha Patrick Kloiber Empate a dos contra el Real Madrid Con un primer gol de Rivaldo Que fusila así en el interior del área Y el segundo tanto Lo marcaría en el segundo tiempo Luis Figo Tras una jugada personal El portugués Lo celebraría con una rabia incontenible Figo marca de falta directa En el campo del Numancia Y contra el Atlético de Madrid En jugada individual Luis Enrique obtiene el gol de la victoria Gran disparo de Rosca De Luis Figo contra la Real Sociedad en el Camp Nou El mismo Figo volverá a marcar Embalaídos con un disparo desde fuera del área El portugués fue sin duda el mejor jugador de aquella temporada Tanto de Rivaldo de Chilena contra el Valladolid Tanto de Rivaldo de Chilena contra el Valladolid Kloiber volverá a marcar de cabeza Ante el Deportivo de la Coruña en el Camp Nou La asistencia nuevamente es de Luis Figo Patrick Kloiber marcará un gol contra el Valencia Que acabará agradeciendo con un beso A Pep Guardiola Vean la asistencia perfecta del capitán Que deja completamente solo al holandés La temporada acabaría sin títulos Con un último gol de Sergi Barjoan En el Vicente Calderón Era el fin de un ciclo Con la marcha de la presidencia de Josep Luis Núñez Y la salida del banquillo de Luis Van Gaal Con un nuevo presidente Joan Gaspar Y entrenador Llorence Raffarré Patrick Kloiber marca este espectacular gol Contra el Racing de Santander Completando una gran combinación Con Iván de la Peña y Rivaldo En el primer partido de Luis Figo vestido de blanco en el Camp Nou El Barça vence al Real Madrid por 2 a 0 Con goles primero de Luis Enrique A centro de Xavi Hernández Y un segundo de Simao Sabrosa Que aprovecha el rechazo en el travesaño Tras cabezazo de Alfonso Escapada de Sergi Y gol contra los Asuna Desde cerca de 40 metros Remate de Xavi desde la frontal del área Que marca de esta manera Contra el Español Con un soberbio lanzamiento de falta En los últimos minutos Pep Guardiola Le da la victoria al Barça Frente al Valladolid Frank Deburg sorprende Cañizares Con un disparo lejano Que le da la victoria al Barça en Mestalla Luis Enrique marcará uno de los tantos de la goleada Del Barça frente al Athletic de Bilbao en el Camp Nou Rivaldo marca dos goles frente al Real Madrid en el Bernabéu Aunque debieron de subir tres al marcador Este es el primero En jugada individual Cruzando Sobre la salida de Casillas Tras un pase de Luis Enrique Con un chut con la izquierda Desde la frontal del área El brasileño marcaba el 2-2 En los últimos minutos del partido El árbitro Los Santos Omar Anuló un tanto absolutamente legal Al crack brasileño Asistencia de Guardiola Y vaselina de Kloiber En el Madrigal Y espectacular hat-trick de Rivaldo En la última jornada Contra el Valencia El Barça entrenado ya por Charlie Rechac Necesitaba la victoria Si quería jugar la siguiente Champions El segundo gol Llegaría en un disparo raso de Rivaldo Y ya en el último minuto El momento delirante La chilena de Rivaldo Que hizo enloquecer al estadio Empezando por su presidente Joan Gaspar Rechac suspiraba mirando al cielo Un gol Que quedó grabado para siempre En la memoria de los barcelonistas En el inicio de una nueva liga Gol de Patrick Kloiber En el Sánchez-Pizjuán Javier Sabiola Procedente de River Plate Fue uno de los fichajes estelares De aquella temporada El Conejo Se empezó a ganar el cariño De la afición del Camp Nou Con goles como este Frente al Tenerife Tanto de falta De Xavi Hernández En Anoeta Gol de Patrick Kloiber Sobre la salida de Molina En Riazor Contra el Betis Asistencia magistral de tacón De Patrick Kloiber Y gol de Sabiola Bolea de Rivaldo Ante el Athletic de Bilbao Rivaldo volvería a marcar El lanzamiento de falta Contra Sevilla Tanto de Chilena A servicio de córner De Thiago Mota De Carlas Puyol En Tenerife Gran jugada de Rivaldo Frente al Depor Que culminará Con el pase de gol Sabiola El brasileño No deja que el balón Caiga al suelo Antes de cederlo Al argentino Kloiber Marcaría en plancha Un nuevo gol Ante el conjunto gallego Escapada de Sabiola Que en el mano a mano Ante el portero Lo regatea Y marca este tanto Frente al Málaga Con un disparo lejano De Xavi Que se traga El portero César El Barça Empata contra el Real Madrid En el Camp Nou Tanto de Sabiola En jugada individual Del pibito En su primera temporada Sabiola marcó 17 goles En la liga Con el Barça Xavi Y con un gol de Javier Sabiola En la última jornada En la Roma El partido del Barça Y los azulgrana Logran la victoria En el primer encuentro En San Mamés Con un gol de Javier Sabiola La asistencia De Patrick Kloiber Patrick Kloiber Marcará en plancha Contra el Español El centro es De Luis Enrique El mismo Patrick Kloiber De tacón Marcaba así En Somos Gran obús Desde fuera del área De Fabio Rochenbach Ante el recreativo Este es el disparo Del brasileño Destituido Van Gal Y Conrado Mirantich En el banquillo Sabiola marca de cabeza Contra el Athletic De Bilbao La asistencia Es de Sabiola Para Xavi Que marca De esta manera Un gol Que le daba La victoria Al Barça Contra el Español En Montjuic Clemente No daba crédito El Barça Ganaba Contra pronóstico En una de sus Escasas apariciones Riquelme Marca desde la frontal Contra el Racing De Santander Kloiber Kloiber Marcaría todavía Un tanto más En ese encuentro A la media vuelta Gol de Vaselina De Sabiola Contra el Deportivo Y potente Y potente zurdazo De Thiago Mota Desde el pico Del área El balón entra Como una exhalación En el Bernabéu Empate a uno Con un gol De oportunismo Del asturiano Luis Enrique Y con Joan Laporta En el palco Como nuevo presidente Javier Sabiola Marcaría este último gol Ante el Celta Le digo Era el inicio De un nuevo ciclo Que iba a estar Lleno de éxitos Mundo Deportivo Presenta Los mejores Mil y un goles Del Barça En el inicio De una nueva era Con Laporta En la presidencia Reijan En el banquillo Y Ronaldinho De estrella En el césped El Barça Gana en San Mamés Con un gol De cabeza De Philippe Cocu El Camp Nou Descubrió Al nuevo ídolo En un partido Que se jugó A las 12 de la noche Contra el Sevilla Golazo impresionante De Ronaldinho Únicamente Hizo falta Un solo partido Para que los barcelonistas Empezaran a corear El nombre De Ronaldinho Gran disparo Desde fuera del área De Philippe Cocu En el campo Del Albacete En Mallorca Gol de falta Con lanzamiento De rosca De Ronaldinho A centro De Thiago Mota Marcaría Feliz Cocu En Anoeta Contra la Real Sociedad Tanto de cabeza De Thiago Mota El centro fue De Ronaldinho El segundo gol Tuvo a Mark Offermars De protagonista Culminando Con un disparo Cruzado De su jugada Y en una internada En solitario Por la banda derecha Gabri Marcará el gol Con un centro chut Que sorprende Al portero Westerberg El engaño De Gabri Amagando El centro Y chutando Finalmente A portería Gol de Márquez Otro de los nuevos Fichajes Frente al Real Betis Peinando un lanzamiento De córner A cargo de Xavi Clara Victoria En Munchwick Frente al Español Con un primer gol De Ronaldinho En el segundo Kloiber Se anticipará Al centro De Gabri Y en el último gol El holandés Aprovechará Un error Garrafal De Toni Para marcar Ante la desesperación De Luis Fernández Contra el Zaragoza Centro de Iniesta Y gol de cabeza Anticipándose De Javier Saviola El segundo gol Lo marcaría Xavi Hernández Rematando Dentro del área Pequeña Con un providencial Gol de cabeza De Patrick Kloiber En Sevilla El Barça Se anota la victoria Y Fran Reijard Se salva del cao A partir de aquel momento El equipo barcelonista Inicia una espectacular remontada Hacia las primeras posiciones De la liga Gol de Saviola Marcando En dos tiempos Frente a Balbacete A centro De Luis García Un gol Que aplaudió Hasta el mismo Johan Cruyff El joven portugués Juan Esma Sería el protagonista Del segundo tanto Con un disparo Desde la frontal Edgar y Ravis Refuerzo del mercado De invierno Fue todo un revulsivo Aquella temporada Jun Luis Enrique Enmascarado Culmina una jugada De contraataque Marcando el cuarto gol Asistencia de Xavi Para Saviola En el Sadar Contra Osasuna Perfecta La media vuelta Del pibito Pero el mejor gol De aquella noche Lo marcó Ronaldinho También de una espectacular Media vuelta Control Y remate imparable El disparo De Davis El control Y la media vuelta Sensacional De Ronaldinho Clara victoria Contra el Atlético De Madrid Con una escapada En el primer tanto De Javier Saviola Que bate al portero El segundo gol Fue obra de Ronaldinho Tras una perfecta combinación Con Philippe Cocu El brasileño Eleva perfectamente El balón Y en el tercer gol Centro de Saviola Y remate de Luis García Y remate de Luis García La red En Mestalla Gerard marca de cabeza Contra el Valencia Un gol Un gol que no quiso celebrar Remate también de cabeza De Ronaldinho En Riazor Frente al Depor Gol de Saviola Tras jugada Tras jugada de Savi Anticipándose perfectamente El argentino En el segundo tiempo Ronaldinho Culminará una combinación Entre Saviola Y Luis García Para marcar El tercer gol Frente al Mallorca Luis García Celebrará con este zurdazo El nacimiento De su hijo primogénito Impecable el disparo Del de Badalona Que en la segunda mitad Volvería a marcar Ahora con la derecha Un Saviola oportunista Marca en la condomina Frente al Murcia Mark Overmars Protagoniza la jugada Que acabará con una asistencia Para Ronaldinho Ronaldinho celebra Su 24 cumpleaños Marcando el gol De la victoria En un sensacional Lanzamiento de falta Contra la Real Sociedad Happy Verde Y Ronaldinho Jugada de Reisiger Centro Y remate De Saviola Al fondo De las redes Es el instinto Goleador Del pibito Ronaldinho Recibiría La asistencia De Saviola Para marcar El segundo gol Y en la segunda mitad Iniesta con la izquierda Marcaría El tercer tanto Contra el Málaga Contra el Málaga Saviola aprovechará Un centro De Luis García Para anticiparse A la defensa Y marcar En el primer palo En el segundo gol Los mismos protagonistas Pero con papeles cambiados Las asistencias de Saviola Para Luis García Que bate la salida Del portero El tercer gol Lo marcó Filipe Cocu Con un disparo Desde la frontal En el segundo gol Ganando por 1-2 Con un primer gol De cabeza De Patrick Kloiber El centro De Giovanni Van Brujos Y el remate oportuno De Kloiber Completamente solo El segundo gol Llegaría En los últimos minutos Asistencia magistral De Ronaldinho Elevando el balón Y el sombrero De Xavi Sobre la salida Desesperada De Iker Casillas El Barça Adelantaba Al Madrid En la clasificación De la Liga Goleada en el derbi Frente al Español Con un primer tanto De cabeza De Ronaldinho Ronaldinho Servirá para Saviola Quien en jugada individual Marca con la izquierda El segundo gol Espléndido el pibito Giovanni Van Brujos Completa esta combinación Para marcar el tercero Y aún Saviola Marcaría un cuarto Tras el centro de Reisiger Que rechaza en corto Lemens Y aprovecha al argentino El Barça Despedía la temporada Con este último gol De Saviola En la Romareda Lo mejor Estaba todavía Por llegar Con los fichajes De To Deco Juli y Larsson El Barça Inicia la temporada Con una victoria En el campo Del Racing de Santander Y un gol De Ludovic Juli El francés en racha En este inicio de temporada También marcaría Contra el Sevilla En una noche lluviosa Eran los tiempos En que Laporta Y Rossell Todavía se abrazaban En el palco Larsson Demostró su oportunismo Ya desde el primer encuentro Y se ganó la estima De la afición del Camp Nou Tanto de Giovanni Vabrojos Con un gran zurdazo En el Vicente Calderón Tras esta jugada De Ronaldinho En la cuarta jornada Contra el Zaragoza Llegaron los primeros goles Del killer Samuel Eto' Este es el primero Gran jugada de Samuel Que en el segundo Aprovechará un centro De Ronaldinho Xavi Hernández Tras un gran disparo Desde fuera del área Marcaría el tercero Y Giovanni Vabrojos Sería el autor del cuarto Tras una asistencia De Ronaldinho Larsson Demostró en Son Bosch Que era un auténtico Hombre de área Sombrero de Samuel Eto' Sobre la salida De Miqui Moya Y el camerunés Marca un gol Que no quiso celebrar Ante su ex equipo Victoria por la mínima Contra el Numancia Con un gol de cabeza De Larsson A la salida de un córner En el derbi Contra el español En Montjuic Gol desde lejos De Deco Un chute imparable Al cual no pudo responder El portero Cameni Victoria contra Osasuna Con un primer tanto De Samuel Eto' El camerunés Marcaría por partida doble En el segundo Tras jugada personal Eto mostraría Sus credenciales De goleador En la catedral En San Mamés Frente al Athletic De Bilbao Ante el Deportivo La Coruña Centro de Beletti Y gol de Xavi Marca sorprende A los coruñeses Con un lanzamiento Rápido de falta El centro de Beletti Y el oportunismo De Xavi Y en el segundo gol La asistencia Será de Juli Para Samuel Eto' Victoria rotunda Contra el Real Madrid Por 3 a 0 Con un primer gol De Samuel Eto' Que roba la cartera A Roberto Carlos E Iker Casillas La astucia del camerunés Ante la pasividad madridista Jugada elaborada en ataque Que culminará Giovanni Van Bronjos Con un gran remate Con la izquierda Y ante el delirio Del público En el segundo tiempo Llegaría el gol De penalti De Ronaldinho El Getafe Gol de falta De Rafa Márquez Y otro tanto Desde la larga distancia De Deco El Barça resuelve Ante el Málaga En el Camp Nou Con un primer gol De Samuel Eto' En jugada personal Deco marcará con un nuevo Gran disparo Desde fuera del área Iniesta Y Iniesta Iniesta Resolverá una jugada individual De Deco El último gol del partido Llegó tras esta asistencia De Iniesta Para Samuel Eto' Para Samuel Eto' Contra la Real Sociedad Contra la Real Sociedad Eto' Marca el gol De la victoria En los últimos minutos Marca de un disparo seco Marca de un disparo seco Eto' Eto' Pone la directa Y aprovecha esta asistencia De Ronaldinho Para marcar Ahora será el brasileño Quien aprovecha Un rechace Para colocar lejos Del portero Y Juli se escapará Por velocidad Y cruzará El último gol Nuevo gol del francés Ahora en la Romaneda Tras una asistencia De Samuel Eto' Los barcelonistas Supieron romper Perfectamente La defensa avanzada En línea Del equipo De Víctor Muñoz Asistencia Error al diño Control Y sombrero De Samuel Eto' Rafa Márquez De cabeza Marcaría en el segundo Tiempo Deco fue el autor De los dos goles Contra el Mallorca En el Camp Nou El primero Tras un disparo Raso en la frontal Y en el segundo Con un disparo Raso Después de una jugada Individual En un campo De los pajaritos Helado Rafa Márquez Marca el gol Del empate Contra el Numancia En el Sadar Gol de To De disparo cruzado Chute afortunado De Deco Contra el Athletic De Bilbao Y gol El segundo tanto Lo marcó Cruzando perfectamente Ludovic Juli Gol de Juli En Riazor Tras un centrochut De Silviño Gol de penalti Frente al Betis De Samuel Eto'o Y decisivo tanto Ya en el tiempo De descuento De Giovanni Van Bronjos Ante el delirio Del Camp Nou El Barça Estaba cada vez Más cerca del título Gol de falta De Ronaldinho Contra el Getafe Engañando a la barrera Y al portero Y en el segundo tiempo Marco Juli Tras un pase En profundidad De Ronaldinho En la Rosaleda Contra el Málaga Ulagué A la salida De un córner Marcaba su único gol Como barcelonista El segundo Fue obra Del más pequeño Ludovic Juli De cabeza El centro De Ronaldinho Y el remate De Juli En la segunda mitad Juli aprovecha Un servicio En profundidad De Xavi Para cruzar Sobre la salida Del portero Arnau La porta Lo celebra Como si fuera Matrix En el palco Y aún habría tiempo Para un cuarto gol En un remate De cabeza De Gerard Victoria Victoria Trabajada Contra el Albacete Con goles En los últimos minutos De Samuel Eto De un ajustado Disparo Que hacía estallar De alegría A todo el estadio Y en el segundo El protagonista Un joven Futuro Nuevo ídolo Leo Messi Con una magistral Vaselina El título Ya empezaba A celebrarse Pero antes El Barça Tenía que ganar En Mestalla Y lo hizo De forma contundente Con un primer Sensacional gol De Ronaldinho El equipo Era una piña Impresionante El disparo De Rone Que serviría El segundo gol De Samuel Eto Quien se desmarca Por velocidad Y cruza Sobre la salida Del portero Y una semana más tarde También en Valencia Pero en el campo El levante Eto marcaba De cabeza El gol Que le daba Por fin El título De Liga Al Barça Eto Oportuno Llegaba A su gol Número 25 A pesar de marcar Tres tantos Contra el Villarreal Eto No pudo mojar Y se le escapó Por un solo gol El trofeo Pichichi El primer gol Lo marcaría Ronaldinho De cabeza El segundo Juli Desde el suelo Y en el tercero Remataría Otra vez El francés Con este Chut cruzado El Barça Salía dispuesto A renovar El título De Liga Y en la primera jornada Se anotó La victoria Frente al Mallorca Con dos goles De Samuel Eto El primero De cabeza Y en el segundo Tras este disparo De Ludovic Juli 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 Marcaba de nuevo Con un remate cruzado Contra el Valencia En la segunda mitad Deco aprovechará Un regalo De Santi Cañizares Para marcar El empate a dos Con Ronaldinho Y Deco En la suplencia Clara victoria En el campo Del Betis Por 0 a 4 Con un primer tanto De Van Bommel A centro De Xavi Hernández Los dos goles Siguientes Los marcó Samuel Eto El primero El primero Con este zurdazo Y en el segundo Le quitará el gol De la misma bota De Maxi López La dejada Con la cabeza De Ezquerro El control Del argentino Y el instinto Goleador De To Ezquerro Marcaría El último gol El de la Rioja Aprovecha este balón Dividido Para marcar Eto Se colará Entre el defensa Álvaro Y el portero César Para marcar El gol Del empate Contra el Zaragoza En Riazor Gol de To Tras una triangulación Con Ronaldinho Y Deco Que pasa Nen En el segundo tanto Iniciará la jugada Para que acabe Marcando Ronaldinho De acción individual Contra Osasuna La salida del córner Eto Marca de cabeza Y a continuación Aprovechará Una jugada De Silviño Con rechace De Ricardo Para volver a golear Centro de Ulagué Espaldiña de Ronaldinho Y gol de Juli En los últimos minutos Henry Larson Marca el gol De la victoria Contra el Málaga Elevando el balón Sobre la salida De Arnau Cinco goles Contra la Real Sociedad El primero de tijera Obra de Marvan Bommel Aprovechando El centro De Ronaldinho El brasileño Marcaría De un disparo Raso desde la frontal Los aplausos Eran de Cliff Ronaldinho Repetiría En un lanzamiento De falta Que engañó Al portero De la Real El capitán Carlos Puyol En plancha Marca El cuarto gol Y tras un centro De Silviño Henry Larson Marcará El quinto gol Tres goles más En el campo Del Getafe El primero Obra de Samuel Eto El caberunés Dará la asistencia Para que Ludwig Juli Marque el segundo gol Y el tercero En un lanzamiento De falta directa De Thiago Mota Pero la mejor exhibición El Barça Se la reservó Para el Santiago Bernabéu Donde Eto Marcaría El primero De los tres goles El camerunés Se lleva el balón Y coloca la puntera En la segunda mitad Festival Ronaldinho Slalom Impresionante Deja clavado Sergio Ramos Se va de Iván Elguera Y cruza Sobre La salida De Iker Casillas Imparable Imparable El brasileño El brasileño En su slalom El tercero gol Sería Igualmente excepcional El brasileño Vuelve a dejar clavado Sergio Ramos Y cruza Ante un desesperado Iker Casillas Que flipaba El público El Bernabéu Se rindió Ante la magia De Ronaldinho Gran jugada También de Samuel Eto Contra el Racing De Santander En el Camp Nou Leo Messi Que por fin Había conseguido La nacionalidad Para poder jugar Marca con este Disparo cruzado Silviño Redondearía El resultado Con una jugada Individual Gol de Deco Y victoria En el Madrigal Frente al Villarreal La fortuna Se aliaba Con el internacional Portugués Tanto de to Que valía El empate Contra el Sevilla En un córner Servido por Ronaldinho Y en los últimos minutos Ronaldinho Daba la victoria Con una jugada Individual Colocando perfectamente Después de la pared De Larsson Su disparo Lejos de Palop En Carranza Cómoda victoria Contra el Cádiz Con un primer gol De Ludovic Juli Asistencia de Iniesta Y el desmarque Del habilidoso extremo Eto'a aprovechará Un pase de Messi Para marcar Ante el Celta Astucia de Ronaldinho Para que Eto'o marque el gol Sonreía Un resfriado Frank Rijard La artimaña De su equipo Eto'o Volvería a marcar En la segunda mitad La asistencia fue De Andrés Iniesta En un derbi Pasado por agua En Montjuic Victoria Contra el Español Con un primer gol De Deco Que sorprende totalmente Al portero Kameni Y en la segunda mitad Eto'o se escapa Por velocidad Y marca el segundo gol Gol de Messi Contra el Athletic De Bilbao Aprovechando el rechace Del disparo De Mark Van Vommel Contra el Alavés Larsson es el protagonista Del primer tanto Y en el segundo Messi aprovechará un rechace Del portero Constanzo Y en el segundo Messi aprovechará un rechace Del portero Constanzo Inteligente desmarque Inteligente desmarque Del jugador Corso Los dos goles siguientes Los dos goles siguientes Fueron obra de Leo Messi El primero con la derecha Y en el segundo Elevará el balón Por encima de la salida Del portero La afición del Barça Ya había aprendido El nombre De su nuevo ídolo Leo Messi Larsson marca Contra el Betis A centro de todo Lanzamiento de falta Y carambola De Ronaldinho En otro golpe franco Doblará las manos Del portero Doblas Y el último gol Llegaría tras Un doble remate De Leo Messi En la Romareda Larsson marcará Tras un centro De Samuel Eto'o Fue el partido En el que el camerunés Estuvo a punto De abandonar el campo Por culpa de los gritos Racistas del público Gol de falta De Ronaldinho Magistral Contra el Deportivo La Coruña Del Camp Nou Así lo celebró Bailando la samba El segundo gol De Larsson De cabeza Bailando la samba Y esto En el área Pequeña Remachaba El tanto Que acabaría Celebrando Ondeando La bandera Del Camerún En la noeta Centro De Ronaldinho Control De Larsson Y gol Del sueco El segundo gol Llegaría Tras un disparo Al palo De Van Bommel Que aprovecharía Eto'o Para enviar Al fondo De las redes El holandés No lo celebró Lamentando su desgracia Un centro de Giovanni Permitirá A Juli Marcar de cabeza Contra el Getafe En el segundo gol Eto'o culminará Una combinación En jugada De contraataque La asistencia Es de Ludovic Juli Y de nuevo To'o Para marcar Ajustando el balón Al palo izquierdo Ronaldinho De penalti Marca el gol Del empate Contra el Real Madrid En el Camp Nou Donde se desplegó El mosaico gigante De Mundo Deportivo Pasa en profundidad De Van Bommel Y gol de Larsson Contra el Racing De Santander Juli Juli Servirá el gol A Samuel Eto'o En esta ocasión Nadie iba a arrebatar El pichichi Al delantero Camerunés Que marca La media vuelta Contra El Villarreal En el Camp Nou Ante el Cádiz Ronaldinho Empalma Un centro De Belletti Y lo clava Al fondo De la portería El Barça Finalmente Se proclamaba Campeón Embalaídos Con un gol De Samuel Eto'o No hubo mejor manera De celebrar La segunda liga Con la afición Que con una victoria Por 2 a 0 Contra el español Con un primer gol De Samuel Eto'o Que de esta manera Alcanzaba La cifra De los 26 tantos Y se proclamaba Así Pichichi De la liga El último gol Fue obra De Ronaldinho Días después El Barça Alcanzaría Un doblete histórico Al ganar La final De la Champions En el estadio De Saint-Denis Al derrotar En la final De París Al Arsenal Inglés La liga Se inicia Con una victoria Por 2 a 3 En el campo Del Celta De Vigo Con un primer tanto De Samuel Eto'o Después de una pared De Leo Messi Precisamente El argentino Sería el autor Del segundo gol En jugada iniciada Por Andrés Iniesta Y el islandés Eidur Gudjonsen Tras este sombrero Marca el gol De la victoria Celebrado por Frank Rijkaard El centro de Deco El control perfecto El sombrero Y el remate Inapelable Victoria Clara Frente a Osasuna Con un primer gol De Samuel Eto'o A centro De Ronaldinho En el segundo Pasa en profundidad De Deco Velocidad de Eto'o Y Vaselina En la definición Y Aureto Sería protagonista En la jugada Del tercer gol Al robar este balón Y pasarlo Finalmente A Messi El joven argentino Metió el balón Por debajo De las piernas Del portero Victoria en el campo Del Racing Con un primer gol Afortunado De Deco Gracias al regalo Del portero Toño Ludovic Jolie Marcaría en el segundo tiempo El segundo gol Tras una jugada Individual Gol de Andrés Iniesta Tras esta dejada Con la cabeza De Samuel Eto'o Frente al Valencia En Samba Mesh Gudjonsen Encara directamente La portería Tras el pase De Xavi Saviola Marcaba su primer gol En su retorno Al Barça El pibito Culminaría una combinación Entre Xavi Iniesta Gol magnífico De lanzamiento De falta De Ronaldinho Contra el Sevilla Contra quien Marcaría Leo Messi En la segunda mitad Tras jugada Individual Con disparo Cruzado Con la derecha Goles de cabeza Contra el Recreativo El primero De Ronaldinho A centro De Silviño Y el segundo Todavía más sorprendente Xavi Hernández Dos magníficos Goles de Ronaldinho Contra el Real Zaragoza El primero También de cabeza A la salida De un córner Y el segundo En este Impresionante Lanzamiento De falta El brasileño Clava la pelota Por la misma Escuadra izquierda El tercer gol También saldría De sus botas Repele El disparo A la madera Y Saviola Y Saviola muy atento Marca el gol El oportunismo El oportunismo de Saviola Hacía subir el 3 a 1 Al marcador Cómoda victoria Enson Mosh Ante el Mallorca Con este primer tanto Deinor Gunjonsson El islandés Volvería a repetir En la segunda mitad Ahora orientando bien Una asistencia De Andrés Iniesta Precisamente Iniesta Marcaría el tercero Driblando la salida El portero Y una asistencia De Ronaldinho La aprovecharía Izquierdo Para marcar De este zurdazo Centro de Juli Y gol de Gunjonsson Solo en el segundo palo Contra el Villarreal Acrobático remate De Andrés Iniesta En el segundo gol Pero el último Sería todavía más espectacular Cuelga el balón Xavi Control con el pecho De Ronaldinho Impresionante chilena Del crack brasileño Que hace saltar De alegría Al Camp Nou Donde vuelven a aparecer Los pañuelos blancos Celebrando el magistral Tanto del crack brasileño Leo Messi Leo Messi fue El gran protagonista Del último Barça Madrid Con un hat-trick El primer tanto Se lo dedicó A un tío suyo En la Argentina Ante la sonrisa Soca Rona De la porta Aquí tenemos El disparo cruzado Del joven crack argentino Que tras una jugada De Ronaldinho Aprovechará el rechace Del balón Para marcar Con este remate cortado Capello no se lo creía El disparo colocado De Messi Quien en los últimos minutos Marcaría el gol Del empate Tras una gran jugada Individual Ante la desesperación De los blancos El Camp Nou Enloquecía Con los goles De Messi Los mil y un mejores goles Del Barça Se completan Con el sensacional Tanto que marcó Leo Messi En la Copa del Rey Contra el Getafe Tras superar Las entradas De seis contrarios Se plantó Ante el portero Le recortó Y de un disparo Cruzado con la derecha Marcó un gol Que volvió A enloquecer Al Camp Nou Pañuelos blancos Para celebrar Un gol Que recordaría Aquel que marcó En el Mundial Del 86 Diego Armando Baradona En los cuartos De final Entre Argentina E Inglaterra El gol De Eugenio De 19 años Leo Messi 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2